Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, como dijo ya el señor secretario, a la Casa de la Educación en México, a la Secretaría de Educación Pública. Voy a presentarme, mi nombre es Juan Manuel Martínez García, soy director de Planeación y Apoyo Técnico de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría Educación Básica. Y bueno, es un placer contar con ustedes, en la presencia de ustedes en esta mesa, en esta mesa de trabajo, en este foro para cámaras empresariales. Voy a explicar un poquito la dinámica de trabajo, no obstante que ya nos fue explicada por la maestra Elisa Bonilla Ríos. La mesa tratará siete temas, por cada tema serán 20 minutos y cada participación individual será hasta por tres minutos. Para esto voy a pedir a dos personas de la mesa, una que nos ayude a contabilizar los 20 minutos que serán por tema. Tendremos una tarjeta que señala que el tiempo de los 20 minutos ha concluido, para poder cambiar a su vez de tema. No sé si alguien de la mesa quisiera, por favor, contabilizar los 20 minutos. ¿Usted le parece bien? Podemos pasar si está en la mano la tarjeta. Y la segunda persona tendrá, por favor, que contabilizar los hasta tres minutos que cada participante se llevará en sus participaciones individuales. Esta tarjeta solamente dice favor de concluir, gracias. Y esta será mostrada, si es que la persona se lleva hasta los tres minutos, será mostrada a los dos minutos con 30, es decir, 30 segundos previos a terminar los tres minutos, para que la persona pueda tener a bien concluir o llevar a cierre su comentario. Si alguien, por favor, ¿le podemos pasar a Jesús? Muchísimas gracias. Lo que a continuación haremos será para efectos y además agradecemos a la Dirección General de Televisión Educativa. Bueno, y para efectos de la misma, le pediremos a cada uno de ustedes, se presente y nos diga de dónde viene, para que quede registrado. En el video, como también ya se les mencionó, este video está siendo en este momento transmitido en un circuito cerrado para la prensa y será dispuesto en un lapso de entre 24 y 48 horas en la página del modelo educativo 2016, que es www.gob.mx-modeloeducativo2016. Allí estará dispuesto el video completo. Permítanme la expresión, será dispuesto o será puesto allí en bruto, es decir, no se edita todo lo que ustedes mencionen y comenten, estará allí para su disposición. Y bueno, sin más, si les parece a ustedes bien, empezaremos por mi lado derecho para que tengan a bien presentarse y decir de dónde vienen y que quede registrado. Con mucho gusto, soy Julio García Priseño, vengo de Guadalajara, Jalisco y presido la Comisión de Educación del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. Mucho gusto. Al contrario, mucho gusto para nosotros. ¿Qué tal? Soy Jesús Rojas, Deputy Director del Instituto Internacional de Educación. Somos una organización sin fines de lucro dedicada al intercambio educativo a nivel internacional. Muchas gracias, don Jesús. Buenas tardes, Edith Huerta, vengo de Coparmex, Ciudad de México y represento a la Comisión de Educación. Muchas gracias, doña Edith. Buenas tardes, soy Efraín del Rosal, Director de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y estamos a cargo de la certificación en el sector bursátil. Muchas gracias, don Efraín. Voy a hacer una pausa solo para pedirle a nuestra compañera del Centro de Investigación y Docencia Educativa que se presente. Ella, como ustedes ya lo tomaron nota en la presentación, ella analizará y va a sistematizar todos sus comentarios. Esto para efectos de tener una regulación de sus participaciones y eventualmente el CIDE tendrá bien emitir un documento donde todas estas, ya una vez sistematizadas, sirvan para los efectos que la Secretaría de Educación Pública busca con su participación. Hola, qué tal, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy Gabriela Anso, como bien ya dijo Juan Manuel, soy del CIDE. Nosotros nos encargaremos de sistematizar toda la información aquí vertida y homologarla también con los demás medios de consulta que está manejando la SEP. Pues bienvenidos a todos y espero que esta discusión sea pues muy productiva y rica en información y para que todos puedan presentar sus posturas. Bueno, muchas gracias. Y continuamos entonces con la presentación, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Soy Alfonso Sandoval Olvera, de la Canacintra, miembro de la Comisión de Educación. Muchas gracias, don Alfonso. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lilia Uribe, vengo de la Comisión de Vínculo Educativo de Canacintra y pertenezco a una empresa constructora. Muchas gracias, Ana Lilia. Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Reyes Craft, vengo representando a BIMSI, al vicepresidente ejecutivo. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Muy buenas tardes a todos. Jorge Reyo, de Coparmex, Estado de México, presidente de la Comisión de Educación del mismo Centro Patronal. Muchísimas gracias, don Jorge. Y bueno, sin más, vamos a prevenir, nos ayudan a tomar el tiempo de los 20 minutos, será el primer tema. Casi todos los temas que vamos a tratar el día de hoy están dispuestos en el modelo educativo, en este documento que ustedes recibieron, a excepción del último tema, el tema 7, que está contenido en el documento de la propuesta del modelo educativo, que es el documento más grueso. La dinámica también nos pide que trabajemos cuatro temas y al término del cuarto tema tomaremos un espacio de unos 10 minutos de tiempo para descansar un poco y regresaremos para cerrar sobre los tres últimos temas. No omito mencionarles que saliendo aquí a mi mano derecha están los sanitarios, pueden ustedes, por favor, disponer de su tiempo para poder hacer lo que requieran. Además, los refrigerios y el agua, así como café y demás, están dispuestos también saliendo a mi mano derecha. Bien, el tema 1, los fines de la educación. Leeré una pequeña introducción para que tomemos sus participaciones. Las participaciones pueden ser, por favor, espontáneas, levantando su mano o podemos tener otro método, que es un método de abanico, empezar por un lado de la mesa, continuar todos. Aquella persona que no tuviese algún comentario en ese momento, simplemente puede pasar el micrófono. La mesa es quien decide cualquiera de estas dos operaciones. ¿Cuál de estas dos metodologías eligen ustedes, la participación espontánea o el abanico participativo? Creo que la forma puede ser más enriquecedora si es espontánea. Perfecto, que sea así. Entonces, ¿les parece a ustedes bien? Perfecto, entonces estaríamos por la participación espontánea. Bueno, iniciamos entonces. El tema 1, los fines de la educación. El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural. Así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. Entonces, la mesa está dispuesta. Empezaríamos, sí, vamos tomando un poquito de nota para ver las participaciones. Sí, cómo no, con mucho gusto. Empezaríamos con don Julio, por favor. Sí, gracias Juan Manuel. Yo creo que se ha hablado atinadamente de aprender a aprender y yo quisiera recordar que todos lo sabemos, que son cinco áreas las enfocadas precisamente para el desarrollo, el éxito de la persona humana en la educación. Efectivamente, aprender a aprender es el primero, luego aprender a hacer, el tercero aprender a ser, el cuarto sí se comentó, aprender a convivir, pero hay que reforzar también el quinto en aprender a emprender. Para mí serían como los cinco ejes fundamentales de la educación. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Julio. Empezaríamos, seguimos con Alfonso, por favor. Sí, nosotros en la Comisión de Educación del Sector Empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, recibimos varias propuestas de los varios organismos y los resumimos en estos puntos. Hicimos un análisis de los fines de la educación y consideramos que hay que contar con una educación integral que dote a los alumnos de las habilidades necesarias, para ser exitosos en su transición a la vida laboral, los ejes deben de ser mejores condiciones y sobre todo maestros más capacitados y orientados a la consecución de los logros de aprendizaje de los niños y jóvenes mexicanos. El esquema de aprendizaje se sustenta en tres actores claves, el alumno, la familia y la escuela. Los profesores y las condiciones forman parte de la escuela. Para lograr una educación integral es fundamental la interrelación adecuada de estas aristas. Sensibilizar a los padres de familia en el avance escolar de sus hijos se hace también elemental. Establecer una meta como mexicanos plurilingües es importante reconocer no sólo la necesidad de tener espacios para que los niños y jóvenes se desarrollen en su lengua materna, pero también en español e inglés. Por último, promover en el enfoque de valores y democracia una visión del ciudadano democrático más proactivo, que además de cumplir las reglas básicas de convivencia, tenga un mayor involucramiento social a través de propuestas para la solución de retos nacionales y de su comunidad concreta. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguna otra participación? Al hablar de los fines de la educación en el siglo XXI, necesitamos no sólo enfrentarnos a la necesidad de construir un México más libre, más justo y próspero. Pero requerimos también formar ciudadanos enfocados a este México libre, justo y próspero. Y si el docente no es capaz de respetarse y respetar, estaríamos trabajando desde una plataforma muy limitada. Muchísimas gracias, Ana Laura. ¿Contigo, Efraín? Aquí está el micrófono. Con Efraín, por favor. Bien, redondeando lo que ya se mencionó respecto a las conclusiones a las que hemos llevado en el sector empresarial, yo sólo tomaría uno de los elementos que se mencionaron en la intervención, que es enfocado a la educación integral. En la lectura que hemos podido tener de los documentos y sin pretender aparecer como un experto para nada, sí nos permitimos juzgar que está… la verdad es que está muy bien planteado, muy completo el modelo que se está impulsando por parte de la Secretaría. Entonces, en todo caso, nuestra intervención el día de hoy estaría más enfocada, más que a buscar omisiones, a buscar complementos. En ese sentido, yo creo que partiendo de lo bien planteado que está el modelo, algo que a mí me gustaría enfatizar, o más bien buscar que se pudiera hacer más énfasis precisamente atendiendo al fin de esta mesa, fines de la educación. Nosotros en el sector empresarial sí, cuando menos es la experiencia nuestra, sí notamos que si tratáramos de hacer un diagnóstico rápido de cuál es la diferenciación del empleado mexicano respecto a los niveles que observamos en otras latitudes, es la capacidad de abstracción. Entonces, yo creo que el modelo está muy bien planteado, pero debe poner un poco por arriba que uno de los objetivos finales, porque eso no se va a lograr, tenemos un modelo que a lo largo de décadas, y yo creo que precisamente se hizo un buen diagnóstico de él, y seguramente se tiene claro que estaba muy orientado al conocimiento, a la pedagogía, muy orientada a la memorización. Entonces, si de algo nos hemos distanciado, si nos comparamos con otras latitudes, es que tenemos que ir reforzándonos, no es fácil una reforma y una implantación, una transformación del modelo como la que plantea este, no va a durar unos años, es una meta a lustros, pero la meta de conseguir una formación de gente con capacidad de abstracción, es algo que hay que tener muy claro dentro de la guía de toda la transformación que pretende el modelo. Muy bien, muchísimas gracias, Efraín, muy interesante todo. Continuamos con Ana Lilia. Sí, bueno, lo que estamos planteando es para los fines de la educación. Yo considero que debería de haber el compromiso, el compromiso, ok, de la secretaría como tal, como puso el modelo, pero el compromiso de las partes siguientes, que es, bueno, todo el profesorado, todo el alumnado, ellos deben de ser completamente comprometidos con esta reforma educativa. Sin ello, no tendríamos absoluto, como mencionaba Efraín, en este caso se pudiera llevar lustros y quedaría nada más en un comentario, no en una ejecución. Entonces, yo sugiero que sí se busque la manera de llevar esto realmente a un compromiso real, para que podamos concluir con esto definitivamente, que se lleve a cabo. Y comentando un poco lo que dice Ana Lilia, este compromiso se puede manejar cuando no sólo se queda en papel, sino cómo lo vamos a poder llevar a la práctica. Como dice Efraín, es un documento muy bien fundamentado, muy estructurado. Realmente, a la hora que empiezas a analizarlo, te das cuenta que es un muy buen documento. Sin embargo, mi preocupación va cómo implementarlo, porque el quedarnos sólo en la planeación, sólo en un cambio sin que llegue al meollo de la educación, de hacer hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que vean por el país, hombres y mujeres que busquen no sólo su desarrollo personal, sino también el desarrollo de los que están a su alrededor. Y no sólo que busquen sobresalir a costa de, sino con todos, vamos a sobresalir con todos. Esta parte sería como muy importante. Bien, quisiera hacer una moción a la mesa, un segundo nada más, vamos con Julio en un momento. Hay que recordar lo que se nos dijo también en la plenaria, y que también con nuestro aliado estratégico, el CIDE, hemos dispuesto. Estamos por ahora en la etapa de diseño, que es el qué de las cosas o el cuid de las cosas. La etapa de implementación o los cómos de las cosas vendrán en un segundo momento, y evidentemente la etapa de evaluación será un tercer momento también. Quisiera pedirle a la mesa que se ciñera a los qué de la situación, que están contenidos en los documentos, si son tan amables. Don Julio. Bueno, aquí reforzando esto que estás comentando, Juan Manuel, yo haría énfasis en el éxito de hoy. El que el secretario haya decidido invitar al sector privado, para mí es un avance extraordinario. Y entonces, subrayando esto, mencionaría que la vinculación con el sector privado es fundamental. Yo creo que eso tenemos que estarlo recordando, que la labor de la educación es de todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias, don Julio. Vamos con el Nedit, por favor. Bueno, pues respecto a los fines de la educación, pues coincidimos, como bien nos dijo ya nuestro presidente, en que la calidad de la educación es fundamental. Y el incluir y el verdaderamente preocuparnos y ocuparnos de que se incluyan las TICs y el manejo de un segundo idioma, además de ser el idioma propio, pues es fundamental. Ya lo platicábamos, en el que no es posible que en este mundo global no contemos con estos elementos. Nuevamente, reitero que la calidad de la educación es fundamental, pero ahí sí como que me parece que hace falta un poco definir con mayor claridad a qué nos referimos con esta calidad, cuando hablamos de la calidad. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Edith. Vamos de nuevo con Jorge. Sí, bueno, creo que la mejor educación es aquella que logra fortalecer a su país. Los fines de esta debe ser así. Como bien dicen mis compañeros, el sector empresarial está para sumar aquí, fortalecer este proyecto. Estoy muy de acuerdo con Julio, con la última parte, que hay que desarrollar el emprendimiento, que es una de las vías. Creemos nosotros, bueno, por lo menos en nuestro punto de vista de Coparmex, Estado de México, que el emprendimiento es algo que nos va a poder apoyar, por un lado, a detonar la economía local de los mismos pobladores de algún sitio, sea en la ciudad o sea más lejos. Y por otro lado, va también a apoyar a la parte de la investigación, al generar gente sabia, a través de valores de credibilidad en uno mismo y que también sea un apoyo significativo para la iniciativa privada, porque si algo tenemos en México es que tenemos mucha gente talentosa. Y a bien, uno de los fines de la educación debería de ser también generar esta parte de investigación y de emprendimiento en los mismos niños hasta llegar a los niveles de educación superior. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos contigo, Jesús, ¿te parece? Dentro del planteamiento de la estructura me parece muy robusta, muy fuerte. Creo que está conteniendo todos los elementos necesarios. Y entiendo bien que hay un proceso de valoración que viene en una tercera etapa. Creo yo que desde este momento se tiene que empezar a valorar desde el principio que se está incluyendo y valorar que se está incluyendo todo lo necesario. Y creo que eso es importante. No debemos de dejar el proceso de valoración hasta el final. Deberíamos de ir valorando en todo el proyecto, en todo el camino, para ir determinando que efectivamente, porque tal vez si nos esperamos a la tercera etapa ya es demasiado tarde. Creo yo que el proceso de valoración debe ser continuo y no relegarlo a una tercera etapa, porque nos podría dejar con tal vez situaciones que no atendimos, no consideramos o dejamos de lado, demasiado tardes de atender. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguien más? Perdón, Efraín. Bueno, atendiendo a la requisición de que nos enfoquemos en el qué. Otra vez con el espíritu que hice mi comentario anterior de tratar de complementar sobre elementos que ya están ahí en el modelo, hay muy claro está el que todo el modelo está planteado para ser competitivo al educando y al sistema y a la nación, frente a un entorno de mucho mayor competitividad, en la era que nos tocó vivir la del conocimiento. Entonces, el qué. Ahora, dentro del modelo, esto tiene más con el cómo, está como base la evaluación, después la capacitación, pero en las empresas modernas para lograr efectividad es fundamental, en este caso estoy pensando en el profesor, el maestro, que esté bien asistido desde el centro, porque para dirigir la reforma tenemos que ser eficaces y no hay tiempo para que, aunque sí está muy orientada a empoderar al maestro, es muy importante que desde la propia Secretaría y los modelos centrales funcione una buena asistencia para que el profesor se vuelva un guía, un guía permanente. ¿De qué? De que desde las semillas de la educación básica y a lo largo de todo el trayecto, entendamos los educandos, que estamos enfrentando un mundo en el que el conocimiento que estamos adquiriendo es importante y tratar de lograr, de desmitificar el concepto de lo que voy a mencionar, porque está muy cargado de una idea contraria o contestataria, porque tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que básicamente es capitalista hoy día, y donde el capitalismo, desmitifiquemos del concepto mercantilista y entendamos que el conocimiento es capital, lo sabemos todos los que estamos aquí, es capital humano, y que la gente tiene que entender que se está formando para adquirir un capital humano a través del conocimiento y que eventualmente se convierte, primero el ser, pero después el tener, se convertirá en capital patrimonio que me permite bienestar y me permite trascender. Solo para terminar, si encontramos una diferencia dentro de nuestra sociedad, que si algo queremos, hablando más allá de la educación, es también luchar contra la pobreza, es importante que entendamos que a través de la acumulación de conocimiento en el mundo moderno se genera patrimonio y con eso también el tener material. Yo creo que se debe centrar mucho los cómos de que esos guías y los maestros entiendan estos conceptos para que los cuiden. Bien, muchísimas gracias. Vamos contigo, por favor, Laura. Si me permites, un poco con lo que comenta Efren y lo que comentaba Julio. Qué importante no sólo es el tomar en cuenta el sólo aprender a aprender, sino también los otros cuatro pilares de la educación, tomando el aprender a emprender, que los maneja la Unesco como pilares de la educación, no sólo aprender, sino también aprender a vivir juntos, aprender a ser, aprender a ser. Y creo que si tomamos en cuenta este aprender a ser, a que busques esta mejora primero personal y tomando en cuenta lo que dice Efren, no podemos dejar a un lado al maestro, esperar que en tres años pueda mejorar. Creo que necesitamos fortalecer esta parte del ser, no sólo del conocer. Queremos educar a niños, niñas y jóvenes que tengan mayor inteligencia emocional y que tanto estamos fortaleciendo la inteligencia emocional del docente, que en muchas ocasiones se ve verdaderamente atacado por padres, el supervisor o no sé cómo, la persona que viene de la SEP, los padres, los programas, la dirección de la escuela. ¿De qué manera podemos fortalecer a la inteligencia emocional del docente también? Muchas gracias. Edith, por favor. Sí, me parece importante no dejar de ver y ubicándonos un poco en el que finalmente aquí lo que tenemos establecido en cuanto a los fines de la educación es principalmente el tener a personas motivadas y que tengan la capacidad de desarrollarse ellos mismos. Esto me parece que lo podemos hacer si le damos todos los elementos para que esta persona, y no olvidemos que estamos hablando de la educación básica, pues es una persona en crecimiento y en desarrollo. Entonces, bueno, obviamente el docente pues tendrá que tener estas habilidades que le permitan establecer estas situaciones idóneas para que el estudiante se desarrolle y sea una persona motivada. Obviamente aquí es en donde entraría pues este trinomio, en donde la importancia de los padres de familia al establecer y al ayudar al docente a que cada uno de los estudiantes descubra las potencialidades que hay en ellos, pues nos va a ayudar a garantizar esto, a que se desarrolle y a que continuamente esté en motivación, a que verdaderamente todos estos conocimientos que de alguna manera son tan cambiantes, bueno, él tenga esta hambre de irlos conociendo, de ir acercándose a ellos. Me parece que tenemos que ubicarnos un poquito en que estamos en esta parte de la educación inicial, no básica, y en el que finalmente el trinomio del padre de familia, el docente y el alumno es fundamental. Una vez que tengamos esta parte, o sea, si yo como individuo sé que tengo esta potencialidad para hacer lo que yo me proponga, creo que tenemos el 50 por ciento ganado. Bien, muchas gracias. Cerramos con tu comentario, por favor. Una pregunta nada más. ¿Estamos hablando de educación solamente básica o estamos hablando de educación media y media superior? Perdón, es que la educación básica engloba también la educación media y media superior. Sí, de hecho el documento es educación obligatoria. Bien, concluimos con este tema, con Julio, ¿te parece bien? Gracias, Juan Manuel. Yo quisiera subrayar en esto los valores. Uno de los temas que más nos preocupa hoy en día es la corrupción. Y los valores debemos de reforzarlos desde la educación básica. Esto es importantísimo. Como aquí se ha dicho, es cuestión de este trinomio, no nada más es de los padres de familia, es también una labor importantísima de los maestros. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Hemos agotado el tiempo del tema uno. Si les parece a ustedes bien, pasaríamos al tema dos. El tema dos es referente a la escuela al centro. Les leeré una parte introductoria de este tema. La escuela al centro. Esta estrategia implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas definir sus propias acciones para identificar y atender las necesidades de sus escuelas con oportunidad y pertinencia. La normatividad señala tres condiciones mínimas que deben cumplirse para poner la escuela al centro del sistema educativo. La primera, el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona. La segunda, la descarga administrativa. La tercera, el fortalecimiento de la figura del supervisor escolar. Bien, empezaríamos con Jorge esta ronda. Sí, en este segundo tema que abordamos, me gustaría leerles algo que preparamos. Para ver lo de la escuela al centro, la Coparmex busca promover un programa donde la participación de los empresarios tenga como objetivo el mejoramiento de la educación y la difusión de la filosofía empresarial, impulsando foros empresariales sobre temas de educación, cultura emprendedora, ética y valores. A su vez, promover la participación de empresarios en los consejos de las escuelas de educación básica y de educación media superior, públicas y privadas, de acuerdo al sector geográfico. Primero, creamos tres estrategias. Una, a Coparmex al ser un sindicato, crear un convenio para que todos los trabajadores y los familiares de ellos, menores de 18 años, terminen la educación media superior. Esto con el objetivo de fortalecer el talento en las empresas de México y en sus familias. Entonces, sabemos claramente que si el personal, el capital humano de toda empresa logra una meta académica, pues tiene un reflejo muy positivo dentro de las familias y eso va creando y fortaleciendo los valores dentro de ella. El segundo camino que estamos proponiendo es involucrar activamente a empresarios y sociedad civil, autoridades educativas estatales y nacionales, para que la escuela y la comunidad a su alrededor tengan condiciones idóneas, la infraestructura adecuada para poder trabajar tanto el alumno como el profesorado de ahí mismo. Como una segunda opción es un plantel, es adoptar un plantel por parte del empresariado, esto es. Hemos visto y en lo particular me he percatado de que en países avanzados, el empresariado está muy apegado a lo que es la educación. Y el que nosotros como empresarios podamos adoptar una escuela primaria muy cerca del centro o de la empresa, de tal forma que al estar dentro y presente en los comités, podamos observar y ser evaluadores, no nada más de la currícula del alumno, del maestro, sino que también podamos aportar en la infraestructura. A lo mejor crear una alianza con la Secretaría de Hacienda para que esas aportaciones que pudiera dar la empresa se fueran reflejadas a la parte de nuestros pagos de los impuestos. Y por último, crear un programa para erradicar el rezago educativo, que se capacite laboralmente a todos los estudiantes que se encuentren en la educación secundaria, a fin de darles herramientas de valor agregado en caso de que abandone sus estudios, que no lo queremos, pero que al final del día es una de las premisas de las universidades tecnológicas y politécnicas a nivel nacional. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Julio, y después con Ana Lili. Yo quisiera reforzar lo de Jorge, enfocado hacia los maestros. El sector empresarial estamos buscando cómo reforzar la vinculación con los maestros, de tal suerte que estamos llevando a cabo la posibilidad de una fundación para becar a maestros. Si tenemos buenos maestros, en automático lo sabemos todos, tendremos buenos alumnos. En el aspecto del abatimiento del rezago educativo, es importante que la Secretaría recuerde que hay una figura que se llama los patronatos de fomentos educativos a nivel nacional. Creo que no se ha explotado adecuadamente. Y finalmente, yo creo que el sector empresarial debemos estar invitando a los maestros a que participen en nuestras empresas. El otro día yo comentaba en una reunión con empresarios que quién conocía a los maestros de sus hijos o quién había invitado a su empresa a los maestros de sus hijos, nadie. Y les depositamos lo más preciado que tenemos y no hay esa vinculación. Entonces, yo complementaría con lo que mencionó Jorge, reforzando lo de los maestros. La vinculación con los maestros es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Ana Lilia y después Alfonso. Y retomando estos dos comentarios, es fundamental definir los mecanismos de participación social y de rendición de cuentas. Entonces, considero muy, muy importante tomar estos dos aspectos, rendición de cuentas y fomentar mecanismos de participación social a nivel empresarial, a nivel AMIPSI, Sociedad Mexicana, Asociación Mexicana de Internet, para fortalecer estos mecanismos. Gracias, Ana Laura. Perdón, Alfonso. Muy bien. Aquí nosotros consideramos que hay que crear una escuela renovada, fortalecida y organizada, que cuente con recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que se conviertan las aulas en auténticos espacios de aprendizaje. Para esto, planteamos cuatro puntos. La escuela debe de ser una comunidad de aprendizaje y agente de cambio, orientada al ejercicio pleno del derecho a aprender. El fortalecimiento del papel de los maestros, supervisores y sobre todo directores, debe ir acompañado de capacitación exigente y evaluación constante. Los profesores deberían de capacitarse no sólo en sus áreas de especialidad, sino en un toque profesional de desarrollo personal, como sus habilidades de comunicación, investigación, manejo de grupos y alcance de metas. Por último, es fundamental definir los mecanismos para la participación social y para la rendición de cuentas, implementando lo que ya está en la ley, especialmente los artículos 14 y 65 de la Ley General de Educación. Gracias. Gracias. Gracias, Alfonso. Con Edith y después con Efraín. Sí. Tomando en cuenta esos tres aspectos que mencionaste, de fortalecimiento de los consejos técnicos, la descarga administrativa y el fortalecimiento del supervisor escolar. Me parece fundamental que con respecto a los consejos técnicos, verdaderamente tengan como minutas muy claras y muy establecidas de cuál va a ser el trabajo que se va a realizar durante este consejo técnico, porque si no, pues se vuelve nada más una reunión de fin de mes en la que se platican muchos temas y no se llega a nada de fondo, en el que verdaderamente se haga un trabajo de academia formal. La descarga administrativa me parece fundamental, porque finalmente, bueno, pues nos la pasamos llenando documentos y formatos que nadie lee y que verdaderamente no tenemos luego de vuelta la información pertinente al respecto de estos formatos. Y el supervisor escolar, bueno, yo vengo de una universidad y bueno, por lo general vemos al supervisor escolar como esa persona que viene a ver qué es lo que está mal, ¿no? Y entonces, lejos de esto, pues bueno, que verdaderamente el supervisor sea alguien que te oriente, que te guíe sobre qué es lo que estás haciendo de una manera inadecuada o que te dé retroalimentación pertinente sobre este proceso académico, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Tenemos que fortalecer esta figura, sobre todo en estos dos ámbitos, ¿no? El trabajo de academia y que los supervisores que estén ahí, pues verdaderamente estén para orientar y guiar. De esa manera vamos a garantizar que la educación que se está impartiendo, esté cumpliendo con los objetivos y la calidad de la misma, pues sea la que queremos lograr. Muchas gracias, Efraín. Más que todo y más en un entorno de tanto conocimiento y yo no siendo conocedor, pero entonces pienso en el tema de la escuela como el centro y pensando el enfoque que le hemos dado al sector empresarial también de tener una educación integral en la forma. Yo pienso que culturalmente, porque no somos de naturales así, pero culturalmente a lo largo, otra vez de décadas y por la deformación de nuestro sistema educativo, hemos caído también mucho en la autocomplacencia. O sea, obtenemos del sistema educativo individuos que están muy orientados a la autocomplacencia. Voy a tratar de explicarme en la reflexión que estoy haciendo, es sólo una reflexión, ni siquiera pretendo que sea una recomendación. Pero pienso que si queremos que la escuela sea el centro, tenemos que orientarla, pienso en dos grandes líneas, la del conocimiento, como decía, más orientado hacia lo científico, abstracto, y a la experiencia estética, no la apreciación estética, la experiencia estética vivencial. En ambos casos estoy pensando en sentido vivencial. Sí es cierto que el modelo plantea, y eso es base fundamental, evaluación, tanto a nivel de los educandos como a nivel de los maestros. Pero lo que tenemos que introducir también, si queremos que la escuela sea un efectivo centro, es que la escuela sea el ámbito donde los individuos compitan. No hagamos festivales de la madre y demás, hagamos competencias donde la gente, la escuela ayude a la gente que tiene vocación y talento, a que encuentre el camino para competir en arte, para competir en ciencia. Y eso no sé qué tanto lo esté incluyendo en el modelo, sí sé que está muy sólido. Volteamos a ver también la experiencia de los países avanzados, porque de esa manera yo pienso, es una reflexión, que las cosas se hacen con pasión, no sólo por cumplir un requisito, porque tengo que enfrentar la prueba PISA, sea individual o en conjunto, sino que yo, si estoy en el modelo de la escuela, me dan la oportunidad de competir, entonces lo hago con pasión, por ganar el concurso de matemáticas, o por tener el mejor grupo de rock local, o por llevar a la práctica mi capacidad para la danza. Compitamos, no nada más hagamos festivales. Y eso la verdad es que no lo tenemos mucho en nuestro sistema. Muchas gracias. Efraín, Jesús, por favor. Gracias, me estoy poniendo mi tiempo también. Sí, sí. Una de las cosas bien importantes al darle la posibilidad a las escuelas de tener la libertad de hacer los ajustes, es el reto de hacer esos propios ajustes, de delimitar. Se debe de establecer un mínimo lineamiento o guía específica, porque si no vamos a caer en lo que nos mencionaban, que habría tantas posibilidades, mil doscientas carreras, mil doscientas, esto. Ahí hay que tener mucho cuidado en delimitar hasta dónde tienes tú la posibilidad de hacer el ajuste. Un poco la experiencia en mi trabajo es visitar muchas instituciones a nivel nacional, y en muchas de ellas los tecnológicos, el sistema de tecnológicos nacionales, lo que ha hecho ya se ha acercado a muchas de las industrias locales, y se está trabajando de una forma muy efectiva. Y algo que mencionabas, los maestros van a las empresas y de las empresas aprenden qué es lo que sus alumnos van a requerir. Y ahí es donde se cambia esto, y tenemos resultados positivos en Chihuahua, en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, de los que me acuerdo, industria automotriz, en donde están aplicando esto. Es decir, no es una receta nueva, esto ya está funcionando y deberíamos de aprender o tomar las mejores experiencias que ya se están dando en ciertas áreas y replicarlas, porque esto está dando muy buenos resultados. Entonces, sí, concluyendo, yo recomendaría poner lineamientos mínimos para que puedas tú tener una cierta flexibilidad, pero dentro de un lineamiento establecido. Y dos, replicar esos modelos que ya existen, no tenemos que empezar de cero, ya existen y ya podríamos aprender y ya podríamos empezar tal vez desde un cuarto, un quinto escalo. Muchas gracias. Vamos con Ana Lilia, después Julio. Perdón, Ana Lilia, Ana Laura y Julio, si les parece bien. Gracias, Julio. Bueno, considero con base a lo que se ha comentado que reforzar las fortalezas de cada profesor sería la base para tener una mejor visión y acrecentar el crecimiento escolar y el crecimiento de aprendizaje de los alumnos, fijándonos primero en las fortalezas que como institución tiene cada colegio vaya. De esa manera, bueno, el enfoque sería diferente, los niños tuvieran mejor crecimiento, porque también sería una educación con base a sus fortalezas definitivo. Muchas gracias. Contigo, Ana Laura, por favor. Coincido contigo, Ana Lilia, en cuanto a si se trabaja desde las fortalezas, se puede desarrollar esta pasión de la que hablan. Y esto nos lleva a que la educación se convierta en una pasión y no en una obligación o en algo que los niños lleguen a la escuela y dicen, ¡ay, otra vez! Que de verdad, en las empresas parece mentira que nos encontramos con trabajadores que llegan, ¡ay, seis horas para salir! Dicen, ¡por favor, no puede ser! ¿Dónde está la pasión? Que si nosotros, desde la Secretaría de Educación Pública, desde las cámaras, desde la sociedad civil, hacemos que la gente se apasione, se enamore de lo que hace, lo va a hacer bien. Y estamos perdiendo esta pasión, este amor por lo que haces y está convirtiendo en una obligación. Las visitas, como dice Edith, de la supervisión, verdaderamente son terror. Va a llegar la supervisión, los maestros empiezan a estresarse, los nubes, ¡pórtate bien! Y también, verdaderamente es algo que necesitamos empezar a trabajar como equipo, equipo sociedad civil, equipo cámaras, equipo todos, 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 trabajando desde nuestras fortalezas y para un beneficio. Y enamorémonos de lo que hacemos. Muchas gracias. Julio, por favor. Bueno, abundando, todos nos acordamos de los resultados de oficios y aprendices. Esto debemos estarlo también llevando a cabo. Y también hay otra figura, por lo menos en Jalisco, espero que en el resto de la República, que se llama la figura de los huertos escolares. Esto tiene un fondo extraordinario, no nada más en lo que se refiere al aspecto de disminuir la pobreza en muchas familias, porque un huerto escolar se puede establecer a veces en tres por tres metros. Entonces, oficios, aprendices y huertos escolares. Esto, desde la básica, va a llevar a cabo lo que bien se mencionó, esa pasión. Yo recuerdo en mi niñez teníamos los oficios, los talleres de encuadernado. Entrábamos a esa clase como si fuéramos a un juego, a una diversión. Entonces, creo que vale la pena también por todo lo que se está comentando. Y así se convierte la escuela en ese centro que todos queremos de interés, de ir, no nada más del alumno, sino también de los padres de familia. Muchas gracias, Julio. Vamos con Edith. Después contigo, Jorge. Sí, considero que un poco apoyando la idea de Julio. Yo cuando escuché este concepto por primera vez de la escuela al centro, me vino a la mente en aquella época, cuando éramos niños, en el que verdaderamente estabas en la escuela durante todo el día, pero todo el día porque te gustaba estar ahí y porque había muchísimas actividades y después iba tu mamá a la escuela para padres, e iba tu papá, e iba. Entonces, en la medida en la que pudiéramos rescatar a la escuela como parte de la comunidad, de hecho hablamos de una comunidad educativa, que se está preocupando por las necesidades, que verdaderamente este currículum del que tú hablas, Jesús, en el que es flexible, pues tendrá que atender a las necesidades de la comunidad, en el que el profesor, el director, se preocupan y se ocupan de cada una de las personas que están en esa comunidad, pues será mucho más rico, y como que le vamos a devolver esta pasión y este amor a la educación. Gracias, Edith. Jorge. Sí, bueno, retomando lo que dice Jesús, sí debe de haber unas directrices obligadas para cada escuela, y que no se salgan de ese esquema, porque creo que tiene que haber algo básico y sustancial, los ejes temáticos primarios. Sin duda alguna lo secundario deberá acoplarse a lo que es el entorno, a la localidad, pero no me queda la menor duda si dentro de los comités que se hagan, el empresariado hace una parte firme, porque creo que la cultura que tiene el empresario es de seguir una línea, un objetivo y ser flexible, sin tanta dureza, porque nos acoplamos al mundo, van cambiando las tecnologías y nos vamos acoplando el empresariado, sin embargo, nuestra educación no se va acoplando. Entonces, dentro de los comités, al final del día, tanto la sociedad civil, los padres de familia, el empresariado va a crear que dentro del proyecto de Escuela al Centro, logre los objetivos ideales. Y entonces, sí, vamos a tener a los mexicanos que queremos en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Hemos concluido con el tema, pero vamos contigo, Alfonso, para cerrar. Discúlpame, pensé que estabas… Aprovechando este espacio, yo quisiera recordar como cuando llegaban los alumnos y no venía preparado con el maestro. Muchas gracias, Julio, te agradezco el gran, gran detalle. Muchas gracias, Julio. Es un soledad. Gracias. Sí, perdón. Muchas gracias. Bien, si no les parece cosa contraria, empezaríamos con el tema tres. Este es interesante, voy a retomar algunos puntos que dijo hace un momento Edith, también Julio, Jorge, lo mencionaste también. No quiero dejar pasar si es que alguien entreveró esto, pero ahora vamos a hablar del planteamiento curricular, que esto es un asunto bastante importante del modelo educativo. Y leo lo siguiente. El currículo nacional expresado en los planes y programas de estudio, en la educación básica y el marco curricular común de la educación media superior, debe de establecer los objetivos generales y particulares para el desarrollo de las competencias fundamentales que permitan a los egresados desarrollarse en todas sus dimensiones. Esto incluye herramientas, las herramientas necesarias para la vida familiar y ciudadana, el aprendizaje socioemocional, el aprendizaje permanente y el ejercicio de la autonomía personal. El currículo nacional de la educación básica y el marco curricular común de la educación media superior, debe atender de manera consistente los contenidos básicos y el desarrollo progresivo de las habilidades, actitudes y valores para la convivencia, para el mejor conocimiento de sí mismo, para alcanzar una efectiva autorregulación, así como dirigir el comportamiento en una dirección específica para alcanzar un propósito deseado. La formación de valores debe integrarse al resto de los propósitos educativos, ya que las competencias que se adquieren en la educación se componen tanto de conocimientos como de habilidades y de actitudes. Y empezamos esta ronda contigo, Annalily. ¿Te parece bien? Bueno, aquí se hizo mención de algo, el planteamiento curricular, bueno, aporta los contenidos que un estudiante… y para que un estudiante adquiera las capacidades en su totalidad y habilidades necesarias para su máximo potencial. De alguna manera, esto conlleva a que todo el profesorado, todos los maestros vayan, tengan esa capacitación constante, a la cual se ha hecho énfasis, para que un alumno tenga toda esa estructura de poder, de potencializarse, de empoderarse hacia un país creciente y realmente a la vez deficiente en cuanto a educación. Necesitamos que esa estructura sea directa, pero con los profesores, que ellos tengan la capacitación constante y que se haga énfasis definitivo sobre eso en esta nueva reforma educativa. Muy bien. Vamos con Jorge y con Edith. ¿Está bien? Sí, Jorge, Edith y luego Alfonso, si les parece bien. Creo que dentro de este punto es necesario ver, para poder desarrollar el currículo, qué clase de mexicanos queremos, por lo menos así yo lo veo en la parte empresarial. ¿A dónde queremos llegar y cómo le voy a hacer para llegar allí? Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Primero tenemos que ver la vocación de los estudiantes, el interés por ellos, el interés del entorno empresarial y el entorno de la localidad y del país, y luego empezar a desarrollar. Y lógico es lo que menciona Ana, que el fortalecer al profesorado continuamente nos va a ayudar, no con las mismas líneas de cada año siempre, porque hasta los mismos profesores dicen, va a la misma capacitación de toda la vida y nunca la llevamos a cabo. Más bien es estar empapados de lo que está pasando afuera y lograr desarrollar una currícula en torno y flexible a las necesidades que estamos, tanto inmediatas como futuras. Porque los niños no son el futuro, son el presente de México. Muchas gracias. Vamos con Edith, por favor. A mí como docente, yo soy docente. Siempre me preocupa muchísimo esto. Sí, nos acordamos un poco de lo que dijo Juan Carlos. Si vamos a… en 20 años nuestros estudiantes van a estar enfrentándose o van a desarrollar empleos que ni siquiera han existido, ni siquiera existen en este momento, por mucho que capacitemos al docente, pues sí tenemos ahí una problemática bastante importante. Luego entonces, me parece importantísimo esto que mencionan, en el que tenemos que desarrollar en los estudiantes habilidades, actitudes y valores, que le permitan a través de esas habilidades y de estas capacidades habilidades, hacerse de la información que necesitan, tener un pensamiento crítico, analítico, sintético, que investiguen, que tengan esta actitud de superarse, de conocer, de adaptarse y los valores, pues lo que son fundamentales en esta vida. Pero, ¿cómo le hacemos para que en estos docentes verdaderamente podamos, más allá de los conocimientos, los que no digo que no son importantes, por supuesto que sí, pero son tan cambiantes, ¿cómo le hacemos para que verdaderamente nos enfoquemos en desarrollar estas habilidades en los estudiantes? Lo que nosotros aprendimos cuando regresamos de la escuela, ya no es lo que necesitamos saber ahora. Entonces, esto ha requerido el que todos nosotros estemos en un continuo redescubrimiento de nosotros mismos, una reingeniería de nosotros mismos y el aprender a aprender. Entonces, bueno, pues eso es algo que me parece muy preocupante y es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Vamos con Ana Lilia, Alfonso y Julio, por favor. No importa. Ana Laura, ¿por qué? Discúlpame, por favor, es la segunda vez que comento este error, perdóname. No pasa nada. Ana, y me volteaste a ver a mí, así de aquí, no importa. Yo creo que dentro de la currícula tenemos que incluir estas competencias blandas, estas competencias como trabajo en equipo, liderazgo, honestidad, el saber discriminar información, flexibilidad, estrategias alternativas, buscar un plan B, la capacidad de enfrentarte al cambio. Nuestros alumnos se van a enfrentar al cambio y cambios que no nos podemos ni siquiera imaginar. Así es que desarrollar dentro de la currícula estas competencias me parece básico en este México del 2016. Muchas gracias. Alfonso. Sí, gracias. Nosotros sintetizamos, el modelo aporta los contextos para que cada estudiante adquiera las capacidades y habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. El objetivo es que los niños y los jóvenes aprendan a aprender. Lo dividimos en los dos conceptos, la educación básica y la educación media superior. Los puntos en la educación básica son, si bien se precisan los aprendizajes requeridos en la educación básica, hace falta definir con claridad cómo se alcanzará su implementación en el aula y cómo se verifica que todo alumno lo alcance. Se requiere contar con un programa de capacitación y asistencia para que los directores y maestros apliquen adecuadamente las innovaciones propuestas, especialmente en metodologías activas que pongan a los alumnos a investigar, a desarrollar proyectos y hacer la aplicación a la realidad de lo que han adquirido. Es fundamental inducir a los educandos de una manera decidida hacia ciertos aprendizajes indispensables para su participación en el quehacer productivo, particularmente en el manejo de las tecnologías, de la información y en el inglés, con aplicaciones en todas las asignaturas y temas del plan de estudios. El campo del lenguaje y comunicación como aprendizajes básicos debe de ser el punto de partida para abordar el tema de la lectura, compete a la educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, formar y fortalecer las bases sobre las cuales la lectura, en su máximo nivel de calidad, se convierta en el eje central de formación de los alumnos, subrayando la comprensión de los textos, la identificación de relaciones con lo ya aprendido y las capacidades de producir sus propios textos. Es preciso definir los lineamientos de la autonomía curricular, para que además de atender las necesidades de cada escuela, se cumpla con los objetivos del nuevo modelo de la decisión de cómo ocupar en ese tiempo que debe de ser apoyada por el servicio de asistencia técnica a la escuela y asegurarse que los maestros dominan las asignaturas adicionales y se cuenta con la escuela con los materiales e instrumentos correspondientes. Bueno, para terminar, teníamos algunos comentarios de la educación media superior. Muchas gracias. Vamos con Julio. Gracias. Yo reforzaría aquí con lo de la vinculación. Les platico. Hace tres años el líder del sindicato de los maestros en Jalisco, Flavio Bernal, me invitó a conocer los cebetas. Yo pensé que íbamos a ir con alguna situación de palomillas ahí, terroristas, cebetas. Yo confieso que no los conocía. Desde entonces soy un fan de los cebetas, los tecnológicos agropecuarios. Yo creo que mucho está en ver la vocación del Estado. Hoy en día en Jalisco ya está rebasada la demanda de gente en el sector agropecuario. Entonces, creo que en este sentido hay que reforzar el planteamiento curricular, porque lo tenemos en este momento y habrá muchos maestros que les guste además precisamente todo lo que es el sector agroindustrial. Entonces, que no se nos olvide que existen los cebetas y, repito, están haciendo una labor extraordinaria, porque el costo por estudiante es la tercera parte de lo que cuesta un universitario. Luego, quisiera también decirles en relación a estar preparados para de aquí a los próximos empleos, que la comunidad europea está muy interesada en aportar recursos a fondo perdido en México. Ve en México un potencial enorme. Nosotros ya en Jalisco, ya firmamos hace un mes un recurso importantísimo para un tecnológico, para capacitar a maestros en la Revolución Industrial 4.0. Y estoy a sus órdenes, desde luego, para cualquier información en este sentido. O sea, ese valor curricular es muy importante. Y termino, que las instituciones de educación superior capaciten a los docentes de las instituciones de educación básica. Eso sería maravilloso y en automático se puede hacer también rápidamente. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por su aportación. ¿Le parece bien que vayamos con Jesús y después con Edith? Perfecto. Gracias. Algo muy importante que yo he visto a lo largo de esta historia es que casi todos los alumnos ya terminaron la carrera, ya terminaron de prepararse. Y ese es un pensamiento que tienen muchos. Ya acabé. Y no es cierto, realmente no terminas, concluyes una etapa. Pero desde el planteamiento de la estructura de la educación en México ha sido, ya terminé, ya logré, ya pasé o ya la hice incluso, porque ya tengo esto. Pero no es cierto. Realmente no entendemos y creo que muchos de nosotros seguimos capacitándonos, tomando cursos en las mismas empresas y todo, porque es necesario. Y en un mundo tan cambiante tenemos que plantear esto, que sea de constante crecimiento. No es que no hayas logrado nada en tu vida. Ya llegaste hasta aquí, pero vas a seguir trabajando, capacitándote, estudiando. No puedes pensar en un contexto tan limitado, cerrarte a ti mismo, cerrarle las oportunidades, porque hay posibilidades, inmediatamente es para estudiar en el extranjero, para entrar a trabajar, posibilidades de tantas formas que si le seguimos diciendo que ya terminaste, ya concluiste, ya lo lograste, ya la hiciste, realmente no vamos a cambiar la mentalidad de que esto tiene que ser dinámico, no va a ser una fotografía, lo tenemos que hacer como un video para ellos. Tienen que entender que va a ser constante. Y si desde el planteamiento se les enfoca, se les mentaliza que solamente van a poder terminar y concluir, pues eso es lo que van a querer hacer. Voy a pasar, ya la hice, ya la logré, ya pasé, ya tengo mi título, ya estoy hecho. Y debemos de cambiar eso. Tenemos que hacerles entender que eso es parte de un desarrollo y de un crecimiento que está bien logrado. Qué bueno que ya concluiste esta etapa, pero que te siguen faltando muchas etapas o que tienes las posibilidades o las oportunidades para seguir creciendo. Y en base a eso vamos a volverlos dinámicos, que eso es lo que se va a necesitar. Si no sabemos qué van a necesitar, tenemos que prepararlos para estar preparados a ser dinámicos y competir en un dinamismo que los va a seguir durante todo su desarrollo. Bien, muchas gracias. Vamos con Edith. Sí, muchas gracias. Me parece fundamental esta vinculación de la que habla Julio, que tiene que haber entre la empresa, me parece que si de ahí bajamos las necesidades para la currícula, sería extraordinario. Y obviamente, bueno, pues a través de las universidades, pues que ellos tienen todos los elementos, las aulas, los espacios, a los docentes, que verdaderamente los profesores son gente que está en activo en las empresas, les podrían dar esta información oportuna y de inmediato sobre lo que necesitan en este país. Me parece que eso es algo fundamental. Bien, muchas gracias. Vamos con Jorge. Bueno, a lo mejor me faltó aportar algo que traía ya como una idea. Siempre hemos y hemos escuchado lo de la triple hélice, lo que es la iniciativa privada, las instituciones de educación superior y lo que es el gobierno. Bueno, aquí para desarrollar el planteamiento curricular creo que tendríamos que voltear a ver la triple hélice y anexar una hélice más, la sociedad. Con esta ya cuarta hélice pudiéramos desarrollar bien un planteamiento curricular en donde la educación superior diría, oye, también desde la básica necesito que vayas metiendo estas habilidades y competencias. Por ejemplo, lectura de comprensión, algo ideal, algo favorable y algo que para la vida va a ser una herramienta importante. Aquel estudiante que tiene una comprensión lectora alta es básicamente predictora del éxito académico. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado en lo particular, una investigación al respecto, cómo hay una correlación muy favorable de estudiantes que tienen comprensión lectora con calificaciones muy por arriba del ocho. Entonces, si esto lo empezamos a desarrollar, esto volteamos a ver estas cuatro hélices para poder hacer un planteamiento curricular, creo que podemos tener algo más sustancial a largo plazo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No, contigo no. ¿No es contigo? Contigo entonces, Ana Laura. Esta parte de la lectura de comprensión, el análisis matemático y no básicamente el aprenderse las tablas, sino la capacidad de analizar los problemas, de buscar soluciones alternas, de seguir instrucciones por escrito, me ha pasado a nivel universitario hacerles las pruebas de los tres minutos y tenemos un 95 por ciento de alumnos que no son capaces de seguir instrucciones por escrito. Y esto es algo que necesitamos, pero fortalecer muchísimo desde la educación básica y desde la currícula. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos con Efraín. Sí, todavía tenemos tiempo. Es correcto, Efraín. Ahí tienes el micrófono. En realidad ya se ha dicho mucho, entonces yo solo para redondear, son unas ideas que habíamos concluido de la propia Comisión de Educación del sector empresarial. Las menciono rapidísimo, pero en realidad ya… bueno, sí tener sus sistemas y mejorar los contenidos para darles verdadera pertinencia para la vida laboral. Adaptar a las necesidades de las oportunidades productivas, pues también ya está dicho. El que no haya… aquí sí cuidar mucho que esté bien articulado todo el sistema para que no haya repetición de contenidos, sino profundización a lo largo de la trayectoria. El énfasis que tienen conceptos como el bachillerato técnico, otra vez para la articulación con el sector productivo. Yo sé que todos lo saben y se ha dicho mucho y creo que mucho de la transformación va orientado hacia allá, pero sí dejar también el mensaje, si quieren más de carácter, no político, sino de autoconvencimiento de que verdaderamente el sector empresarial está completamente seguro del que el potencial de esa articulación que tantas veces se ha quedado pendiente es muchísimo. Y en ese sentido, sí, bueno, una cosa muy importante que está en el común de lo que discutimos en la Comisión es lograr no sólo la homologación, o más bien como consecuencia de la homologación puede haber una especie… usamos nosotros en el sector financiero la portabilidad, que si alguien deja trunco sus estudios en una escuela técnica, ese concepto de portabilidad dada a la homologación le permita seguir lo que empezó en Aguascalientes, en Nayarit, porque su familia cambió o porque tuvo que dejar la escuela tres años y pueda regresar en otra comunidad. Eso es bien importante para que se funcione esta articulación. Y otra cosa que habría que sembrar para que funcione y la gente no tenga una especie de prejuicio respecto a la formación técnica, es quizás con ejemplos sencillos que desde la educación básica la gente entiende el concepto que ya mencioné de capital humano, pero llevado a un concepto básico. Déjeme decirlo incluso burdamente, si aquel que tiene… porque ese es un poco el círculo vicioso de la pobreza, si aquel que es albañuelo… no maestro, sino… no oficial, como dicen en la albañilería, sino es ayudante de… o media cuchara, como dicen en la albañilería, no persigue… y logró estudiar algunos años de primaria e incluso hoy día realmente una gente con un padre de ese perfil puede llegar hasta la secundaria. Pero lo que logramos… tenemos… no tenemos que llevarlo a que se enfrente a la educación técnica y ahí renuncie, sino que desde la base entiende el concepto que a veces seis meses o un año de mayor esfuerzo en el sistema educativo, le pueden crear una diferencia fundamental para el resto de su vida. O sea, un año de mayor capacidad técnica va a hacer que esa persona en lugar de ganar 300 pesos al día, pueda ganar 500 pesos al día y que entienda, pero no… nadie se lo dice, un poco a lo mejor hay que poner elementos y ejemplos en la educación básica para que la gente… todos tienen aspiraciones, pero que la gente sepa por qué, logrando mayor conocimiento técnico, va a poder subir ese escalón para llegar a aspiraciones. Creo que haría falta esa semillita para que la gente traiga la idea de dedicar más tiempo a ese nivel técnico. Muy bien. Estamos a punto de concluir, pero ¿alguien quiere cerrar con una última aportación en este tema? Es muy importante que la Secretaría de Educación dé todas las facilidades a las instituciones de educación particulares, porque las instituciones particulares, dicho de alguna forma, le levantan la canasta a la Secretaría de Educación. Entonces, yo sí a veces encuentro muchos reclamos en los registros, en los trámites. Entonces, creo que para que también este planteamiento curricular y que se faciliten las cosas, la Secretaría de Educación debería darle las facilidades, ser el facilitador, toda aquella institución que quiera dedicarse a la educación bienvenida y aquí están todas las facilidades para llevar a cabo bajo estas condiciones, bajo estos requisitos. Pero sí facilitarles, de veras, por lo menos acá en Jalisco, yo tengo mucha relación con la Federación de Colegios Particulares y de veras es un calvario todos los trámites que tienen que hacer. Y ahora están mandando una iniciativa en donde tienen, les van a prohibir aumentar cuotas adicionales y además obligarlos a duplicar las becas que tienen que entregar. Esto es limitar el desarrollo de la educación al no darle las facilidades necesarias para hacer su labor. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con esto el tema tres, pasaríamos a revisar el tema cuatro, que es algo que prácticamente todos ustedes lo han tocado, que tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional docente. La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser continua durante su vida laboral. La premisa del modelo educativo 2016 es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente al alumno, de características heterogéneas. Los maestros deberán tener acceso a recursos pedagógicos innovadores, una formación continua y asesoría técnico-pedagógica para trabajar de manera planeada, actualizada, orientada al aprendizaje de los alumnos y a la solución de los problemas diarios y diversos que se presenten en el aula. Abriríamos este momento, esta revisión del tema cuatro. Creo que siempre lo más complicado es bajar de esta idea, de este modelo educativo, que a mí también me parece que está perfectamente claro y bien fundamentado. Me encanta el modelo educativo. Pero el cómo lo hacemos llegar a los docentes, el cómo verdaderamente los vamos a capacitar y más aún, cómo nos vamos a asegurar de que este mecanismo multiplicador de los capacitadores baje hasta el último docente que esté ahí en Guadalajara, en Jalisco o que esté en Chiapas, con el mismo enfoque. Eso es lo que de alguna manera tenemos que asegurarnos. Me parece que es muy oportuno lo que bien mencionaba Julio, de que nos usen a las instituciones educativas, que ya están a todo lo largo y ancho del país, para que de alguna manera podamos garantizar el que esta capacitación se lleve de una manera correcta, oportuna, pertinente y con la calidad necesaria. Me parece que en esta situación no pueden ser juez y parte. O sea, les costaría muchísimo trabajo por la cobertura que tiene la SEP para capacitarlos. Porque finalmente, yo lo he vivido, como les mencioné, yo soy docente, yo trabajé 11 años en el estado de Chiapas y sí, verdaderamente era muy complicado, porque tú veías, a ver, eso no es lo que queríamos decir, o sea, se va desvirtuando como el teléfono descompuesto con el que jugábamos cuando éramos niños, es muy complicado. Sí tenemos que garantizar que efectivamente este modelo llegue de una manera adecuada a todos. Muy bien. ¿Participamos, Ana Laura? Sí, claro. Al hablar de formación y desarrollo profesional docente, hay una palabra clave que es profesional. El que el docente esté, uno, dignificado por la misma sociedad, en donde al padre de familia también se le ponga un límite, en donde el docente tenga una redignificación. Conozco a varios docentes que están aterrados por tantas demandas, que le dicen al niño, siéntate ahí y el niño tiene algún tipo de poder político, social, etcétera, y entonces el maestro pierde desde su cédula, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un lado. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, en el que hay maestros que no son profesionales, maestros que se han capacitado desde un toma cursitos y sabemos en la sociedad y en la empresa que el cursito, si no es lo que necesitas, no sirve de nada. El archivar diplomitas no te va a dar las competencias que necesitas. ¿De qué manera, y esta es una pregunta, podemos garantizar esta profesionalización docente? Y es así, me parece como a mí, una pregunta que dejo en el tintero. Muy bien, vamos con Alfonso, después Jesús y Edith. Gracias. Nosotros resumimos este punto de formación y desarrollo profesional docente con lo siguiente. Los maestros y directores son las piezas fundamentales del sistema. Se requiere que ambos estén muy bien preparados y que evalúen y se capaciten continuamente. Para esto, hace falta tener un programa bien desarrollado, completo y accesible de capacitación y por ende, es uno de los grandes faltantes en este proceso de cambio. Los maestros y toda la sociedad deben de conocer la disponibilidad, los recursos esperados, las instituciones encargadas de la formación y el monitoreo de la calidad de los cursos ofrecidos. Es fundamental que los maestros cuenten con una formación inicial rigurosa, con procesos de selección eficaz y de evaluación continua y exigente, así como capacitación pertinente y constante. La reforma del Plan de Estudios de las Normales debe de ser simultánea a esta propuesta curricular, para no caer en la incongruencia de que el plan en las escuelas de educación básica y de educación media superior sea el que ahora discutimos, mientras que se conserve sin cambios el Plan 2011 de las Normales. Es apremiante la implementación de la reforma, principalmente en cuanto a los procesos de selección y evaluación, los concursos y la evaluación docente. Urge mucha más firmeza en su implementación, para asegurarse que no se entreguen plazas sin concursos, que se ligue el orden de prelación y que se promueva a directores y supervisores por méritos en lugar de su evaluación. El modelo incluye las responsabilidades y expectativas pedagógicas de los maestros, es decir, el docente como guía debe de reconocer el punto de partida de los niños y niñas y llevarlos lo más lejos posible. Y reconoce la importancia de contar con ambiente de aprendizaje idóneos. La clave está en su puesta en práctica, los maestros deben de ser formados en esas altas expectativas de los alumnos, en un ambiente permanente, creativo y estimulante para aprender, que exige salir de la mera exposición frontal y el simple recurso de los libros de texto. Por último, el proceso de capacitación de los docentes de la educación médica superior es complejo y necesita, además del impulso de competencias docentes, desarrollar las habilidades y métodos de enseñanza acordes al modelo de educación por competencias alineadas al marco curricular común. Los profesores de bachillerato en las distintas modalidades necesitan ser expertos en su asignatura, pero también en la didáctica adecuada para el campo de conocimiento y práctica en el que están introduciendo a sus alumnos. Muchas gracias, Alfonso. Vamos con Jesús, por favor. Sí, en base a esto, se habló de la posibilidad de aceptar también a jóvenes de licenciatura para que pudieran aplicar a estas plazas. Creo que es una intención muy buena. Nada más habría que pulir un poco la situación de la capacitación. Tenemos personas muy profesionales en su campo, muy buenos ingenieros, muy buenos matemáticos, pero necesitamos tener excelentes maestros, docentes que puedan transmitir ese conocimiento. Podemos tener al mejor químico, que es un pésimo maestro, que es un pésimo educando. Entonces, debemos que apoyarlos, no dejarlos en ningún momento, porque podemos sacarle un gran potencial o podemos arruinar todo ese potencial. Entonces, si tenemos a estas personas que vienen con gran capacidad en la materia que tienen, habría que ayudarles a enseñar. Enseñar a enseñar, eso es clave para poder recibir a estas personas y que puedan ellos hacer un verdadero impacto, porque pueden echar abajo todo el trabajo que se está haciendo. Muchas gracias, Jesús. Vamos con Edith, después Ana Lili, Ana Laura, Julio. Y cerramos contigo, Jorge, por favor. Sí, yo coincido totalmente con Ana, en el sentido en el que sí debemos de redignificar el papel, la imagen del docente. Finalmente, sí queremos, como bien me menciona, gente experta en su área, que tenga un montón de habilidades, que sea psicólogo, excelente profesionista, y le pagamos nada. Entonces, bueno, a veces hay personas que les da esa vergüenza decir que son profesores, porque consideran que es un profesionista que no tuvo éxito en el área en la que estudió. Entonces, desde nosotros mismos, desde la sociedad, tenemos que redignificar esta imagen del profesor. No es posible que le estemos remunerando de esa manera y que tengan tan poco, por todo lo que les estamos pidiendo como sociedad, que haga. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Ana Lili. Con base a lo que estás diciendo, Edith, a mí se me hace muy, muy, a mi punto de vista, muy propio decir que sí, efectivamente, necesitan capacitarse, pero necesitamos darle las herramientas. Ya hay una plantilla de profesores, de docentes. Bueno, yo le digo profesores, Edith, ya tenemos esa plantilla. Entonces, hay que darle las herramientas para que esa plantilla crezca. Sí, como dice, lo mencionó Jesús muy atinadamente. Bueno, sí puede venir alguien de una universidad y con maestría hasta doctorado, pero es al momento de pararse frente a un grupo, difícilmente puede transmitir sus conocimientos. Bueno, esta es mi sugerencia, que se le den las herramientas a los profesores que ya están. Sí, que se les haga capacitaciones. Insisto en lo mismo, Edith, porque cuando llegan al lado empresarial, todo ese alumnado, como mencionaba Jesús, ya sale, ya terminó, llega y definitivamente, pues sin ningún tipo de conocimiento. Eso no me lo enseñaron, eso no, o sea, siempre es eso no. Entonces, hay que darle las herramientas concretas y exactas, sí, solicitándoles a los profesores, que realmente, bueno, pues lleven esa temática, que está planteando lo que es el nuevo modelo educativo, pero a nuestra plantilla que ya tenemos. Muy bien, gracias. Vamos con Ana Laura. Y dentro de esta formación y desarrollo profesional docente, tenemos que tener muy en cuenta la evaluación. ¿De qué manera vamos a evaluar? En empresa tenemos algo que se llama evaluación 360. Y este 360 no puede ser evaluado solamente por el supervisor escolar, o por el director del área, tenemos que evaluar de ese resultados del grupo, compromiso. Y yo creo que debemos de dejar de echarnos la bolita. Es que educación básica no lo hizo, es que en la prepa no lo enseñaron, en la universidad esto no nos lo enseñaron. Y entonces, necesitamos hacer hombres y mujeres responsables, que asuma a cada quien lo que le toca hacer. Esto me parece como muy importante. Y ahora, esta parte de la evaluación. Sí, formación y desarrollo profesional docente, pero en empresa evaluamos. Y si un colaborador no da el ancho, lo capacitas. Si no da el ancho, lo motivas. Pero si no quiere, ni Dios Padre. Muy bien. Vamos contigo, Jorge. Luego con Julio. Continuando con la parte de evaluación. En lo que respecta a la formación del docente, se han creado propuestas, al menos yo lo he visto, ha habido mucha capacitación por parte del gobierno federal y estatal hacia los docentes. Entonces, qué tanto de esa capacitación que reciben durante el año, que es muy costosa, la replican en el aula. Aquí la parte del supervisor debe de ser un papel importante, que sea una… no esa cara que tenemos o esa idea que tenemos del supervisor que viene a regañarnos, no más bien el supervisor que viene a evaluar si es verdad. Una vez que tú concluyes tu formación, debes de haber creado ya una estrategia para aplicarla. Y ahí, al finalizar tu diplomado, tu evaluación, tu formación que te dio en tu capacitación, ok, te la llevas. Y aleatoriamente el supervisor va a tomar por zona, a ver, vamos a ver esta escuela y a este docente, que dijo que iba a hacer esto en el aula, con lo que aprendió. Y entonces llega el supervisor y ve que sí es verdad eso, palomita, y lo que decía el secretario, un aumento en su sueldo, que se vea con esta forma dignificado el papel del docente, porque dice yo soy docente y realmente sí, me va bien. Y no el esquema o estereotipo que tenemos de un docente. Entonces, el papel del supervisor viene aquí a hacer ya un filtro, pero no nada más un filtro, sino un vínculo entre aquellos casos de éxito que ha visto cómo la parte de la capacitación la llevaron al aula, oye, mira, tal escuela lo hicieron así y el director estaba inmerso en esta capacitación, algo que casi no vemos. Por lo regular, pocos son los directores que van a la capacitación de sus docentes y eso entonces no hay una forma de evaluar, el director no puede evaluar lo que mandó a que capacitaran a sus docentes. Entonces, sí es una realidad, la evaluación es necesaria en la formación del docente para ver qué tanto reproduce este conocimiento. Gracias. Gracias, Jorge. Julio, y después Edith. Bueno, yo quisiera comentarles en todo esto, para mí la parte toral, la formación del docente. En Jalisco, para el 9 de noviembre, el sector empresarial va a ser un reconocimiento con la presea Manuel López Cotilla, la educación básica, media y superior. Este es un llamado al sector empresarial para que retome la gran figura, la importancia que tiene el maestro. De hecho, le entregué ya la invitación al secretario. Entonces, la vinculación tiene que ser, como ya se ha comentado aquí, permanente, estrecha, y que el maestro y esa vinculación reforzarla. Otro punto en este mismo tema de formación docente. Cuando me iba a casar, yo me casé con una descendiente de japoneses y mi padre dijo, empleó una palabra ranchera con respeto, dice, va a ser buena cruza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Intercambio con otras universidades. Es muy importante. Tercero, uso de la tecnología. El uso de la tecnología capacitando al docente es fundamental. A mí en alguna ocasión me dijeron, oye, ya escuchaste a Fernando Sabater en una conferencia que dio en la UNAM. No, métete a Google y ahí la vas a ver. Es extraordinario, Fernando Sabater. Algunos a lo mejor no coinciden conmigo, pero a lo que quiero llegar es, el uso de la tecnología está al alcance de apretar un botón. Y finalmente, ya lo comenté, que es lo que se refiere a que el docente de educación superior capacite al de educación básica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Edith, por favor. Sí, gracias. Yo creo que aquí tenemos que también recordar un poco la vocación de cada uno de los estados. En algunos estados de nuestro país, las personas estudian en la normal porque es el único medio o la única escuela a la que tienen acceso. Entonces, también es algo que tenemos que tomar en cuenta, en que no todas las personas que están como profesores o docentes, es porque eligieron hacer eso. Es verdaderamente la única manera que ellos tienen para poder superarse y poder llevar el sustento a su casa. Sí es importantísimo el que tengamos, partiendo de esto, de un diagnóstico, como por ahí estaba establecido en estos papeles, de un diagnóstico de cómo están nuestros profesores, nuestros docentes, para partiendo de ahí, esta capacitación sea pertinente y adecuada. Muy bien, Efraín, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, no diría nada nuevo si digo que el reto que tiene la Secretaría, ahorita en la primera etapa preparativa, pero hacia los próximos años es gigantesco, porque además tiene muchas cuestiones cualitativas que es muy difícil de prever. Pero, ¿a qué voy? Otra vez a una reflexión, tratando de comparar un poco con lo que viven en el mundo actual de grandes escalas las corporaciones, podemos poner dos ejemplos, ¿qué hará un Amazon para llegar a una nación como México? ¿O qué hace un banco que tenemos muchos extranjeros que traen, que tienen un modelo que tiene que estar orientado, como seguramente tendrá que hacerse en esta gran transformación que se pretende con el modelo? O sea, tengo que empoderar a los que están en la línea de batalla y tengo que lograr darles asistencia de manera eficaz. Eso despersonaliza las cosas. Cuando un banco trae su modelo de España para implantarlo en México, que además se hace, cuando un Amazon trae un modelo que está aprobado a lo mejor en 15 países, para darle empoderamiento a esos empleados que tienen que atender bien al cliente, que tienen que atenderlo con conocimiento de causa, incluso nosotros como usuarios nos cuesta mucho trabajo, porque vemos falta de personalización, nos sentimos no tratados como personas, sino como un número, todo esto que se ha dicho. Entonces, por desgracia, en el modelo que se está teniendo que impulsar, hay que dar ese empoderamiento, pero aquí es algo más delicado que es la educación. Entonces, yo creo que ahí se tiene que compaginar, a lo mejor ya está previsto, ya se me acabó el tiempo, el poder crear, resolver, cómo hacer una profesionalización, dando un empoderamiento, pero que no puede ser de autómatas. Aquí es mucho más delicado que en los dos ejemplos que mencioné, pero al mismo tiempo, más de que verlo como un problema, ahí había una pregunta por contestar, la otra, la de la remuneración. Entonces, definitivamente yo creo que para que… estamos obligados a seguir esos modelos logísticos de gran escala, y la forma que yo creo que se tiene que resolver es crear una pirámide de remuneraciones meritocrática, en el que cada uno de los escalones que hay en esa pirámide, de gente que no estén en la burocracia, sino que sigan siendo docentes, pero a otro nivel, que sean los expertos con mayor conocimiento y por lo tanto más profesionalizados, que habrá que irles reconocimiento, los méritos que tengan en mayor ingreso, para que quitemos ese vicio que tienen los modelos logísticos que mencioné, que generan despersonalización. Aquí no puede pasar eso, y por eso digo que está muy fácil decirlo, pero hacerlo para la Secretaría no va a ser fácil. Pero ahora reflexionando, pienso que ahí, más que verlo como una cosa que no se pueda resolver, hay que crear un modelo de remuneración que permita resolver el problema de la deshumanización que puede haber al empoderar al docente con herramientas que tienen que estar centralizadas. Entonces, ahí los mandos intermedios son fundamentales. Bien, muchísimas gracias. Sé que el tiempo del tema ha terminado, no importa. Vamos a dar pie a Jesús y luego después Edith, si no les parece mal. Por favor. Uno de los elementos que me ha tocado ver para muchos maestros que van a estudiar al extranjero, maestrías, posgrados, es que cuando regresan, no les revalidan esto. Ellos hacen un gran esfuerzo, se van, llevan incluso familias y todo, y regresan. Y las personas que se quedaron aquí, haciendo básicamente lo mismo, no quiero faltarles el respeto, reciben más oportunidades o hacen más puntos o más méritos que la persona que llega con una maestría, con un título y que ya viene con una visión internacional. Ahí deberíamos de tener cuidado, porque estamos hablando de formación y desarrollo profesional docente, pero no estamos prestando atención a ellos que ya están por sí mismos invirtiendo, capacitándose, haciendo este gran esfuerzo, a veces por méritos propios, más que por méritos designados, y no les estamos dando esta validación. Y esas son las personas a las que deberíamos de cuidar más, porque son las que ya están invirtiendo, las que están preparándose y las que tienen un contexto profesional internacional que va a venir a replicar de una forma y un impacto inmediato. Ahí tendríamos que tener cuidado y creo que eso es un tema, ya lo vimos con la de Gair, que a ellos les cuesta trabajo porque hay materias que no pueden ser revalidadas porque están fuera del contexto educativo de México, pero entonces habría que analizar exactamente si les permitimos o los apoyamos o no para determinar y decirles, bueno, si vas a estudiar estas, no te voy a apoyar, pero estas sí, pero de alguna manera guiarlos o motivarlos para que ellos lo puedan hacer y cuando regresen, ya vengan con esto, que aquí tal vez nos va a tardar un poco más de tiempo en dárselo, ya vienen preparados. Ahí habría que tener, y eso creo que es un parte muy importante dentro de este tema, poner atención a esto, a esa revalidación de estudios. Muy bien, Jesús. Vamos con Edith. Sí, rápidamente dos cosas. Me parece muy importante, hablando de esto, en el que si vamos a hacer una reforma y vamos a establecer nuevos modelos, pues también desde los mecanismos de revalidación y de apoyo y de todas esas cosas de la Secretaría, pues tienen también que actualizarse y ser pertinentes con este cambio que estamos viviendo en este momento. Y la otra es que la propuesta para esta evaluación y para esta pirámide en la que van a ir avanzando los docentes, pues sería yo un poco, retomando lo que hacemos en las empresas, pues los indicadores, que me parece que son muy claros, muy objetivos y nos brindan toda la información pertinente, sin que haya esta sensación del dolo o que hay en este momento por parte de la CENTE y esto a los profesores. Me parece que es un sistema de evaluación, bueno, pues ya probado, que podría ser útil en este caso. Muchas gracias. ¿Les parece que cerremos con Julio? Bueno, quisiera yo aportar para la formación de docentes, que como mencioné la parte toral, una idea que estamos ya labrando en Jalisco, que es el impuesto sobre la nómina. El impuesto sobre la nómina es un impuesto que nos cargan a todos los que contratamos gente y pagamos sueldos, a todos nuestros colaboradores, como ustedes saben, es más, en las universidades se pagan. La propuesta que estamos haciendo nosotros es que esto sea para la educación, para la formación de docentes. Para que tengan una idea, en Jalisco se van a recabar este año cerca de tres mil millones de pesos del impuesto sobre la nómina. Ustedes pueden preguntar en su estado más o menos de cuánto hablamos y son cantidades muy importantes. Si este impuesto, el espíritu de este impuesto es crear más empresas, crear una infraestructura, ¿qué mejor infraestructura que la formación de los docentes? Yo se lo platiqué ya esto al secretario Aurelio y le gustó muchísimo. Él va a buscar cómo, de alguna manera, con esa reducción que hay ahorita en los presupuestos y que también está, desgraciadamente, en educación, que se recurra, porque son impuestos estatales. Y el impuesto sobre la nómina, yendo al Congreso, el sector empresarial, la sociedad privada, puede pedirle que, si no el total, parte de este impuesto, se dedique a la formación, a la premiación, motivación, becas de los docentes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hemos concluido el tema cuatro, como quedamos al inicio de esta mesa. Vamos a tomar un receso, si les parece bien, de diez minutos, para que podamos un poco descansar y regresamos sobre el tema cinco, seis y siete. Vamos a continuar en esta mesa número uno del foro con cámaras empresariales. Nos quedamos para discutir el tema número cinco. Es un tema también que, de cierta manera, lo han ustedes tocado, lo han dejado entrever, en cuanto a posturas, y tiene que ver con la inclusión y equidad. En la escuela actual, convergen estudiantes de distintos contextos y condiciones, que forman una comunidad plural. El planteamiento pedagógico del modelo educativo 2016, para dar lugar a una mayor capacidad de adaptación a la gran diversidad, con mayor flexibilidad curricular, cada escuela y docente podrán concretar su compromiso mediante el tratamiento de problemas, proyectos o situaciones concretas, según el contexto particular en el que se desenvuelven sus estudiantes. En las escuelas, el principio de igualdad e inclusión también debe manifestarse por medio de un mayor impulso al diseño de espacios, mobiliario, infraestructura y equipamiento que contribuyan a la plena integración de una comunidad educativa. Bien, empezamos. ¿Te parece bien, Jorge? Sí, muchas gracias. En cuanto a la pertinencia, creo es necesario que indique que es una educación relevante y útil, para la vida de los niños. Es algo que hay que hacerlo recalcar. Con respecto a la infraestructura, es un reto muy grande, porque hay escuelas que, de entrada, ni para las personas que están con una capacidad normal, les es fácil llegar. Pero al final del día, yo creo que ese objetivo es necesario hacerlo. Lo preocupante, creo, es qué tanta va a ser la capacidad de capacitación del docente para que pueda tener a niños y jóvenes con discapacidades o con capacidades diferentes dentro del aula y poder manejar el mismo programa educativo para ellos que para otros. Independientemente que los libros de texto lleguen a tener algún apoyo, que cómo vamos a capacitar y cómo vamos a evaluar a ese docente, a ese profesor, para que conozcamos desde una parte de supervisión, desde la parte de la Secretaría de Educación Pública, que el docente cumple con el perfil para poder controlar dentro del aula a diferentes tipos de jóvenes y de niños, porque eso no es lo mismo a una persona con autismo al que hay que estarlo jalando con diferentes temas, con diferentes animaciones a lo que es el tema que lo que son los niños con capacidades normales, por llamarlo así. en lo personal sí vería que la parte de la inclusión es algo necesario, no podemos excluir a nadie, pero sin embargo, el proyecto debería sí de segmentar un poco a lo que son los docentes con ese tipo de habilidades y canalizarlos para ese tipo de ambientes en el aula. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir Ana Laura, Alfonso, Ana Lilia y Edith. ¿Está bien? Yo creo que en el tema de inclusión y equidad es un tema prioritario, pero al mismo tiempo muy delicado. El tema de inclusión tenemos en nuestro México es tan variado que valdría la pena preguntarse qué es la normalidad. Entonces, bueno, detectamos a un niño que tiene necesidades especiales. no todas las personas tienen la habilidad para tratar con todo tipo de gente, todo tipo de niños. Creo que hay niños que requieren atención personalizada y cuidados especiales. Yo no puedo trabajar en un grupo frente a un niño, puede ser que hay hiperactividad, TDA, hay estrategias para poder incluirlos a todos, pero cuando hablo de una parálisis cerebral, cuando hablo de un autismo severo y no hablo de un asperger severo también dentro del espectro autista, no puede ser tratado de la misma forma que a un niño que se considera que no tiene necesidades educativas especiales. Hasta el hecho de tener en el grupo a un débil visual, a un débil auditivo, se requieren competencias especiales, no cualquier docente es capaz de trabajar con lo que el niño necesita, pero qué tanto es inclusión, el tenerlo sentado en una banca no es inclusión, es integración a un grupo, pero no es inclusión. ¿Qué es inclusión? Valdría la pena profundizar mucho y analizar qué puede un docente trabajar con el niño y qué no. Muy bien, muchas gracias. Vamos contigo, Alfonso, por favor. Sí, gracias. En relación a este punto, nosotros lo resumimos la inclusión y la equidad. La inclusión y equidad se debe regir por los principios de calidad, pertinencia y exigencia. Los tres puntos que nosotros analizamos es, los materiales deben de ser inclusivos y con un alto toque de empatía a la realidad social que lo rodea. No debe permitirse dejar a personas inclusive con capacidades diferentes fuera de este marco. Segundo, las adecuaciones por identidad étnica, condición social, cultural, regional o condición de salud no deben de significar menos rigor, sino más pertinencia. No se trata de bajar la exigencia, sino de focalizarla en lo que realmente es relevante para la vida y contexto de los alumnos. Tercero y último, especialmente en la educación media superior, la formación debe acercar a los alumnos a la realidad que lo rodea, a la riqueza natural y cultural de su entorno y a la vocación productiva de su región, a la solución de los retos sociales y de convivencia con sus comunidades. muy bien, muchas gracias. Vamos a ir, te pasas bien con Ivette y cerramos contigo. Muchas gracias. Sí, yo coincido totalmente en que sí tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte de la inclusión. Por muy mínimo que sea esta diferencia, vamos a decirlo así, sí se necesita una atención personalizada del profesor para cada uno de los estudiantes. Imaginémonos este escenario en un aula con cuarenta alumnos, o sea, verdaderamente pues esta inclusión no va a ser realidad. Nuestra propuesta de alguna manera sería que hubiera profesores específicamente dedicados a estos grupos con niños que se atendieran de una manera particular. De esta manera creo que la inclusión sí podría ser adecuada y pertinente para estos alumnos. De otra manera me parece que no, y entonces nada más estaría entorpeciendo todo el trabajo que se hace en el aula. Y para el profesor también es frustrante el ver que ni puede ayudar a ese estudiante y el estudiante también no le permite el estar impartiendo esta clase, bueno, a los otros muchachos. Es verdaderamente complicada esta parte. Nuestra propuesta, vuelvo a mencionar, es que haya un profesor con la capacidad adecuada, con la capacitación pertinente para atender a estos alumnos en particular. Gracias. Ana Lilia y después continuamos con… Ok, considero que con base a lo que se ha hablado, la sensibilidad no solamente del tema, inclusión y equidad, o sea, se tiene que ver más a fondo. No podemos incluir a personitas que desafortunadamente afortunadamente, bueno, tienen otras capacidades diferentes con las que no, porque sería nada más un tema de publicitario, no sería realmente un tema a fondo que incluyera realmente a todos, tanto a docentes como a alumnos. Muy bien, vamos contigo, después contigo Jesús, ¿te parece bien? Y después Efraín. Yo difiero un poquito en lo que dice Edith y lo que dice Ana Lilia, en el sentido de que la riqueza que da un chico con necesidades especiales a los demás puede ayudar muchísimo. Estoy de acuerdo que se requiere de gente capacitada, de maestros capacitados en la problemática del chico. Yo siento que se requiere, por un lado, el que tomen algunas asignaturas, que les ayuden a sus capacidades, que desarrollen sus capacidades, las que sean, que las desarrollen plenamente y que tengan algunas actividades en las que estén en el grupo o en el mismo grupo haya alguien que los esté ayudando. Entonces, buscar esta estrategia, no creo que sea algo fácil, creo que todos y todos, todos los niños y todas las niñas, jóvenes, requieren la oportunidad. No sabemos quién tiene la capacidad especial y aquellas personas que a lo mejor puedan tener, que puedan ser brillantes en otro esquema, no necesariamente tengan la perspectiva del hemisferio izquierdo del cerebro, a lo mejor. Pero, ¿de qué manera podemos garantizar que todos los niños y todas las niñas estén incluidas? Todos, sin excepción. Pero no todos necesitan lo mismo y ahí estamos hablando de equidad, porque entonces equidad no es darle a todos y estaríamos hablando un poco más de justicia que de equidad. No darle a todos igual, sino darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, habrá niños que necesitan más atención, habrá niños que necesitan menos y eso no te lleva a no estar incluyéndolos, sino de qué manera puedes buscar esta estrategia para que todos desarrollen lo máximo. Porque podemos tener un niño que aparentemente no tenga ninguna necesidad educativa diferente y tenga una apatía mortal. Y esta apatía mortal puede ser más peligrosa que una hiperactividad o que puede ser y que el niño tiene todas sus capacidades, todas sus funciones perfectamente bien. ¿De qué manera hacer que el niño sea plenamente desarrollado, integralmente? Muchas gracias. Vamos con Jesús y después con Edith, por favor. Comparto completamente esta opinión. Se nos dice que vamos a ser equitativos, que vamos a tener igualdad, pero hay que ser honestos. No podemos valorar a los niños de la misma manera, porque muchos de ellos tendrán capacidades, enfoques y situaciones muy distintas. Habría que mantener este contexto muy abierto, porque incluso en el tiempo, en el traslado de un niño a otro, el que sí lo trajo el papá o no, el que sí desayunó o no, el que sí apoya. Todos estos factores extracurriculares que le van a impactar en su desarrollo académico, van a hacer que sea un resultado distinto. Entonces, habrá alumnos que requieran más y habrá alumnos que requieran menos. Y no por eso vamos a dejar de ser equitativos, de darles lo que realmente requieren. Yo creo que el contexto debería ser tratar de llegar a atender a estos alumnos con especiales, con requisitos específicos o necesariamente detallados. Y ahí es donde haremos mejores alumnos, porque si no, estaremos recortando a todos en base a un solo molde, donde algunos estarán sobrados y otros estarán escasos. Ahí habría que tener mucho cuidado con esta parte, para que el molde, pues pueda ser de diferentes tamaños, tal vez para el mismo contexto y no sólo un molde, para todos ellos. Muchas gracias. Vamos con Edith. Sí, me gusta mucho la idea de Ana Lilia, perdón, de Ana Laura, de que efectivamente, sí, una persona distinta, pues crea una riqueza muy particular, pero sí se necesita el que esté, igual que existen los grupos elite en la UNAM, pues habrá grupos especiales para estos estudiantes y a lo mejor habrá asignaturas en las que confluyan todos, para que todos puedan aprender y todos puedan beneficiarse de la diversidad que ellos aportan a la escuela. Muy bien, muchas gracias. Efraín. Sí, gracias. Estando de acuerdo y apoyando todo lo que se ha mencionado, yo voy a salir un poco de la lista, regresando a algunas de las ideas que mencionó Alfonso, de la empatía con la realidad social y de acercar a los alumnos a la realidad de las que los rodea. Pero hablando de que la educación se convierta dentro de toda la formación que genera un factor de inclusión, perdón, pero vengo del sector financiero y casi por encargo me dirían, bueno, educación financiera. Pero en ese sentido, antes de proponer algo, la verdad es que sería crítico de mi propio sector. Creo que hemos confundido educación financiera, que está bien educar al público para utilizar los servicios financieros. Yo creo que eso, y a cargo de las instituciones financieras, les corresponde al sector financiero. En todo caso, me podría del lado de la SEP para decir, pues eso se encarga el sector privado. Pero yo creo que sí, dentro de un enfoque como de las cuestiones que mencionaban hace rato, todo de los valores y las… no recuerdo cómo le llamaste, las habilidades… Fortaleza. …que hay que inculcar. Está el de la formación de ahorro, de patrimonio. Y hay nociones nuevas que yo creo que en este mundo que está cambiando tan aceleradamente, también es muy importante ir sembrando las semillas. Voy a decir, nociones nuevas, pero muy básicas, que incluso quizás deberían estar presentes, ustedes expertos sabrán dónde ubicarlas, quizás desde la educación básica, como el entender las nuevas expectativas que hay de esperanza de vida, la importancia de la pensión en un mundo en donde ya cada vez resulta menos carga del Estado, la seguridad social y cosas como estas. Entonces, que están creando, sobre todo en los países en vías de desarrollo, un shock. Aún en los países ricos, sobre todo en los últimos años, hemos visto que países que se sentían con sistemas de pensiones suficientes, con seguridad social de alto nivel, están sufriendo. Entonces, yo creo que es importante que haya un enfoque integral de que esté ligado a esa formación que debe estar incluida dentro del trayecto educativo en valores, donde se enfatice mucho la disciplina, que la disciplina me lleva a la importancia del ahorro, no educación financiera, ahorro. Y la inversión, que es lo que nosotros vendemos en mi sector, eso, como dije, nos corresponde a nosotros venderlo en productos. Pero que la gente sepa por qué es importante, perdón mi recurrencia a este concepto, tener un patrimonio. Porque el formar un patrimonio a través del ahorro y la disciplina es algo que me… en ese sentido, si quieren, es como la segunda derivada. Pero entonces, la educación tiene que ser un factor que ayude a ser incluyente en el sentido que la gente aprenda a salir de sus círculos viciosos. Y en este sentido, fíjate que la parte de la inclusión en el medio laboral, la inclusión que debe de tener la educación en la sociedad y en la cotidianidad. Esto es aprendizaje situado, justamente el aprendizaje situado en donde los ejemplos, los problemas de matemáticas estén enmarcados en la realidad cotidiana del alumno. Si no se hace así, no se puede lograr nada. Y hablamos de educación financiera, no nada más a nivel económico, sino a nivel de prever el futuro, a nivel de cuidado de la salud, a nivel de el cuidado integral que debes de tener, el saber esperar. Y este saber esperar, como una competencia blanda, saber esperar, saber… Decía un maestro, cuando estudié la primera maestría, que me decía, es que la educación sexual se educa en el primer cumpleaños. ¿Cómo? Sí, a la hora que le dices, este es tu pastel, te lo comes en diez minutos. Lo partimos en diez minutos. Entonces, alguien nos decía. Pero es importante el tener esta visión, no nada más numérica, sino a nivel integral. Porque una persona que es capaz de tener una visión financiera, es capaz de tener diferentes estrategias, alternativas, liderazgo, trabajo en equipo, ver más allá de lo evidente, etcétera. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Analilia? Considero que, bueno, lo que es inclusión y equidad va de la mano con valores, proyectar hacia el alumno netamente lo que sería valores, inculcarle valores, de incluir, compartir y el respeto sobre todo hacia los demás. Yo siento que va más de la mano una inclusión y una equidad a mirar a esas personas como los que nos pueden dar valor para que los demás niños adquieran mayor experiencia en ese sentido. Muy bien. Edith, por favor. Pero creo que a lo mejor nos estamos yendo nada más a las personas que tienen una diferencia como muy visible. Pero ¿qué pasa con el bullying, por ejemplo? Que es esta parte de la no inclusión y de la no equidad. Entonces, yo también creo que no nada más estamos hablando de estas personas, sino de todos aquellos que tenemos algo distinto y que puede ser tanto bueno o como malo, bueno, en positivo o negativo. Los muy inteligentes también sufren de esto. Entonces, también eso es muy importante. Y yo coincido muy bien con Annalina en que finalmente esta parte de la tolerancia, el respeto, pues es fundamental para poder atacar este punto tan importante de la inclusión y la equidad, sobre todo la tolerancia y el respeto. Muchas gracias. Jesús, por favor. Gracias. Gracias. No sé si la Secretaría está pensando determinar un mínimo, un máximo de alumnos por escuela, por salón. Hablamos de capacidades y todo, pero bueno, y hablemos de volúmenes también. Es bien importante, porque no es lo mismo enseñarle a 10 que enseñarle a 15, que enseñarle a 40, que enseñarle a 50. Y que demandamos de los docentes el que estén en el salón de clases desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde para que tengan una buena remuneración. Entonces, obviamente su capacidad, por muy buena que sea, para el turno vespertino, pues se va a ver afectado. Físicamente te va a afectar estar todo el día tratando de controlar a 50, 40, 30 niños. Independientemente de las capacidades o no, supongamos que es un salón estándar, con niños estándar. Sí, pero no es lo mismo que tengas un grupo de 20, que un grupo de 30 o de 50. El tiempo, la atención que puedes dedicarle ya no va a ser igual. Entonces, habría que determinar que si esto se está considerando, por lo menos deberíamos de determinar un segmento más o menos para tener una valoración igual. Porque si yo valoro a la maestra de la misma forma y que atendió a 50 alumnos a la otra maestra que atendió a 15, pues bueno, tal vez te vaya más mal a ti, porque ella tuvo el tiempo para dedicárselo tal vez a los alumnos. Independientemente de las capacidades, del talento que tenga, no es lo mismo, no puedes atender por el volumen simplemente. Entonces, si estamos hablando de inclusión, de igualdad, pues habría que determinar que los salones no pueden sobrepasar un cierto. ¿Por qué? Para poder tener estándares. Si nos pasamos de eso, ahí es donde empiezan a salirse los lineamientos o las valoraciones. Y entonces, cuando valoremos lo que está sucediendo o los resultados que estamos obteniendo, pues vamos a estar culpando tal vez a un profesor de hacer un pésimo trabajo, cuando la verdad es que está haciendo un gran trabajo con los recursos, el tiempo y la cantidad de alumnos que tiene. Entonces, es bien importante determinar eso, porque en la medida que podamos apoyar a los profesores, capacitándolos, orientándolos, guiándolos. Sí, pero si los ponemos en contextos distintos, en salones con poca ventilación, en salones con mucho calor y aparte de otra cantidad de alumnos, guau. Aquí va a haber un gran problema para el profesor. Muy bien. Regresamos, Ana Laura, contigo. Y para ello creo que es prioritario manejar los criterios de medición y definirlos con claridad. En una empresa no puedes decir puntualidad, excelente, bien, regular, mal. Que primero defines el criterio, qué es puntualidad, qué características hay en la puntualidad. Una vez que defines perfectamente, identifica los criterios de medición y los parámetros. Si no hay esos parámetros, de nada sirve manejar una evaluación estandarizada, porque ni validez ni confiabilidad. Muy bien. ¿Creen que se ha agotado los temas, los puntos de vista en este tema? ¿Quieren que pasemos al siguiente? ¿Les parece bien? Bien. Bueno. El tema número seis es el de gobernanza del sistema educativo. Y este breviario dice, el modelo educativo requiere de un mayor cuidado en el trabajo de las autoridades federales y estatales. El establecimiento de reglas claras y pertinentes, la formación de cuadros y el financiamiento suficiente. Todo ello dentro del marco de diálogo respetuoso y responsable que se ha venido construyendo. La gobernanza considera también la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Poder Legislativo y la Administración de la Información a través del Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGED. Abrimos la mesa. Por supuesto. La gobernanza considera también la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Poder Legislativo y la Administración de la Información a través del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED. Bien, empezamos con Jorge. Una de las propuestas que quiero poner aquí sobre la mesa es insistir sobre el papel que juegan los empresarios en estas propuestas. El que une una empresa adopte a una institución, que justamente hablamos de gobernanza, lo permitiría participar más ad hoc con los proyectos que están en la misma, tanto en capacitación de los docentes como en la infraestructura. Y serviría también como un evaluador del mismo, sin necesidad muchas veces de tener gastos excesivos por parte del gobierno, o gastos innecesarios o mal evaluados, o infraestructura mal hecha, que muchas veces hemos encontrado. Y entonces, el papel del empresariado vendría a ser algo bastante importante para obtener el fin que queremos, que es que la infraestructura, tanto en materia de construcción como la humana, los docentes, vayan ad hoc con el proyecto que queremos de educación en esa institución. Entonces, el que como propuesta sería que pudiéramos el empresario cercano, la industria cercana a los clústeres, adoptar algunas escuelas y que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera, para esta aportación que se da hacia las instituciones, ya bien lo decía Julio, tomarse como parte de los impuestos. Y entonces, no nada más, no veríamos infructuoso el pago del impuesto, sino más bien lo veríamos y evaluaríamos en pro de los niños y los estudiantes de medida superior. Muy bien. Edith, después Alfonso. Sí, yo quiero referirme respecto a las reglas claras y eficientes. Como ya también lo mencionaba Julio, me parece que de repente no están bien definidos estos criterios, por ejemplo, hacia las instituciones privadas, respecto a cómo vamos a otorgar un revoe, o cómo vamos a tener una autorización para un plano programa. Y sin embargo, vemos que hay muchas instituciones en las que no cumplen con los estándares mínimos y que por alguna razón, bueno, pues tienen rápidamente sus revoes y demás, y hay otras en que pueden estar ahí dos años y perdidos. También el no tener una definición clara, aunque están establecidos en el Acuerdo 279 o el 286, de qué es lo que de alguna manera nos están evaluando o se está evaluando en cuanto a la educación, y de repente ves, bueno, quién está evaluando, quién es el encargado de decir este programa, si pasa o no pasa, este sí cumple o no cumple. Con todo el debido respeto, pues me parece que tiene que ser y tiene que haber una mayor claridad en este sentido. La información también respecto a lo que se está publicando en el CIGET, pues sí tiene que ser pertinente y oportuna, porque de alguna manera el resultado de la prueba-enlace o el resultado de X evaluación, bueno, pues ya es o muy tardía en algunos casos, o depende de la situación y vamos a decirlo así y ser claros, política que esté ocurriendo en ese estado. Entonces, si vamos a hablar de claridad, pues que estemos todos cortados por la misma tijera, me parece muy importante. La evaluación nuevamente de los profesores a través del INE, pues igual, o sea, finalmente tiene que ser muy claro qué es lo que vamos a evaluar, en qué momento y cuáles son estos parámetros. Me parece que sí hace falta claridad, claridad en todo esto que nos están evaluando, en todos los ámbitos, tanto al sindicato como a nosotros como instituciones privadas, como a los docentes, porque no existe, no existe esto. Una cosa es lo que está en el papel, pero al momento en que lo estás bajando, las personas que están ejerciendo esta evaluación, pues no son ni todo lo eficientes, ni todo lo honestas que tienen que ser. Muchas gracias, Alfonso. Sí, gracias. En cuanto a gobernanza, se deben de establecer los lineamientos para que el sector privado tenga una mayor participación en las decisiones de inversión, particularmente en la política de capacitación docente y en asegurar la pertinencia curricular. Tenemos tres puntos. En general, el capítulo es un resumen de lo que ha hecho al impulsar programas como la Escuela al Cien y Escuela al Centro. Sin embargo, no se especifica cómo dar continuidad a lo propuesto en esta administración. Se debe activar a los consejos de participación social para que persigan metas por comisiones y se vuelvan simples reuniones de puestas al día, dominadas por las exposiciones de los funcionarios y con frecuentes, con preguntas fuera de contexto de los consejeros que no se prepararon para intervenir. Y por último, se debe de crear un espacio para analizar en concreto con el sector productivo si los aprendizajes previstos por los alumnos coinciden con los estándares de competencias certificadas que se requieren. La demostración de los aprendizajes por su aplicación a situaciones reales es la exigencia de toda pedagogía contemporánea y coincide con la expectativa de las organizaciones productivas para ofrecer empleo y desarrollo a colaboradores activos y creativos. Muchas gracias. Ana Laura. Para mí en este punto de gobernabilidad, me causa un poco de conflicto que seas juez y parte en cualquier área. En la empresa, las auditorías, bueno, tenemos auditorías internas, sin embargo, las auditorías que realmente te dicen en dónde estás, las sesiones de coaching, en fin, son externas. Cuando te conviertes en juez y parte, siento que pierdes esta sensibilidad para poder identificar en dónde estamos o dónde necesitamos fortalecer o qué área necesitamos bajarle tres rayitas. En fin, siento que es muy importante este punto de gobernanza y que realmente se convierta en una gobernabilidad y no en una ingobernabilidad, como hemos visto a nivel de… en lo largo de la historia. Bien, quisiera mencionarle a la mesa justo estos dos conceptos que acaba de decir Ana Laura, si estamos hablando de gobernanza o de gobernabilidad. Solo para decirlo aquí en la mesa, si ustedes pueden, por favor, comentar algo de esto. Un breve comentario, de hecho no iba a intervenir, pero quizás se convertiría en pregunta y no sé qué tanto puede hacer así de ida y vuelta, pero no sé qué tanto están contemplando, ir introduciendo los conceptos que se usan todo. Hablando de gobernanza, nosotros en el sector de trabajo en los últimos años además ha evolucionado de manera muy importante a nivel mundial lo que se llama el gobierno corporativo, que va acompañado mucho más allá de administrar bien las empresas, sino incluso tener responsabilidad social. Y un criterio muy importante para hacer las cosas hasta más democráticas es la participación de agentes independientes, de consejeros independientes cuando se habla de empresas. Yo creo que el modelo no es replicable, son cosas distintas, pero sí por lo que decía Ana Laura, sí se antoja que haya, así como en algún momento se evaluó para empresas como Pemex, que haya participación de consejeros independientes. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí lo hace delgado. Yo incluso me trataría de poner en los zapatos de la secretaría, porque además lo he vivido en carne propia, incluso en órganos que tienen que ver con certificación, que se han vuelto plurales y tienen consejeros independientes y que después si la gente acude con intereses, que pueden ser de muy alto nivel, pero al final de cuentas detrás de ellos hay intereses políticos o visiones parciales, pues la independencia, para empezar no es tan independiente y en segundo lugar puede crear deformaciones. Pero sí sería algo, si se me permite, como recomendar a que se explorara con muchísima gradualidad, porque estoy consciente que puede llevar a desorden y más que venimos de un modelo muy cerrado. Pero también he vivido en carne propia en el Consejo de Economía Empresarial, además tenemos un órgano que lleva ya 15 años existido en materia de gobierno corporativo y me ha tocado ser un poco observador de cómo han evolucionado las empresas en México. Y sí, la verdad es que sí genera un valor agregado, inyecta frescura la visión de las cosas cuando traes gente de fuera. Eso sí es fundamental, tienen que ser expertos y evitar al máximo, no es fácil, intereses que indirectamente, pues, de visiones parciales de las cosas. Muy bien, Efraín. ¿Alguien más? Jesús. Perdón, pero el modelo está contemplando, más que el modelo, ustedes como secretaria están contemplando estos órganos que mencionaste al principio, que tengan más participantes independientes o no se puede hablar de eso. Bien, como se mencionó, esta no sería una mesa informativa. Si alguien más de la mesa pudiera contestarle, Efraín, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Y además, todas las dudas que puedan surgir en la mesa, nuestros colaboradores del CIDE también tienen una parte específica, donde aquellas dudas que queden en la mesa, sean estas contestadas o no, forman parte de este levantamiento sistemático de información en esta metodología de conversación acumulada. Gracias y perdón por salirme de la metodología. Ok. Bien, vamos con Jesús, perdóneme. Nada más, continuando con esto, creo que sí es importante el brindarle la autoridad, la posibilidad, la capacidad a las instituciones locales de poder determinar las necesidades para poder determinar los caminos más específicos en cada uno de ellos que sean requeridos. Sí hay que establecer, como en cualquier órgano, los límites, políticas, lineamientos, estructuras de fondo que les permitan a ellos llevar a cabo esto de forma estructurada. Si se les permite abiertamente tomar la decisión, implementación, evaluación, ahí habría una situación adversa. Si se establece una forma controlada de valoración o de reporte, pues como en todos los procesos, tú lo haces, yo lo verifico y tú lo apruebas, estaremos poniendo cierto tipo de estructura. Entiendo que la intención es dar la posibilidad de tener una forma más asertiva de llevar a cabo estos fondos, trabajos o ideas, pero sí habría que mantener lineamientos específicos de trabajo para que puedan ayudarlos a guiarlos. Insisto, todas estas intenciones suenan muy bien, pero si son descuidadas, en cualquier momento pueden echar a perder todo el trabajo que se está contemplando. Muchas gracias, Jesús. Vamos con Ana Laura, después Ana Lili. Bueno, representando a la MIPSI, bueno, pues habría que hablar de Internet, ¿verdad? Así es que buscando en Internet, googleando un poco, me doy cuenta que gobernanza es un término de reciente creación y que busca denominar a la eficacia, busca denominar a la eficacia, la calidad y la satisfactoria orientación de un Estado hacia la nueva forma de gobernar, tomando en cuenta la participación de la sociedad civil a todos los niveles, local, nacional, internacional y regional. Entendiendo gobernanza desde esta perspectiva, me acabo de tragar mis palabras. Pero sí creo importante tomar en cuenta este aspecto, independientemente de que me traguen mis palabras, sí tomar en cuenta que si vamos a tomar en cuenta a la sociedad, a los órganos nacionales, estatales, empresariales, en cuanto a la sociedad civil, tenemos que tomar en cuenta toda esta participación, que no va a ser fácil. Sin embargo, sí es importante no privilegiar a alguno y no permitir que estos privilegios se desborden. Gracias. Ana Lilia. Sí, gracias. Como lo mencionaba Alfonso, que hay programas ya de Escuelas al 100 y la otra que era Escuela al Centro, de alguna manera, bueno, si se va a incluir mediante la gobernanza y se sigue incluyendo estos nuevos programas como es Escuela al 100, sí, yo por el lado de construcción me tocó participar y ver la necesidad tan grande que tienen los planteles, que a veces no hay ni sanitarios y eso que crea en nuestros niños, crea una carencia, que aunque tenga la mayor capacitación el docente, el mismo niño empieza a tener esa falta de motivación. ¿A qué voy con esto? Si nosotros queremos inclusión y equidad, debemos de ponerles a todos nuestros alumnos dentro de este nuevo modelo educativo, una escuela al 100, pero al 100 por ciento, donde todos tengan las mismas, cubran sus mismas necesidades básicas, un salón iluminado, sanitarios, niños, niñas y obviamente también hasta para los profesores, porque realmente ahí fue donde me di cuenta que son excluidos. O sea, tengo, pero para todo el alumnado y los profesores, ¿en dónde quedaron? Entonces, sí sería bueno que a través de estos programas se siguieran, pero se llevaran a cabo al 100 por ciento, como dicen, escuelas al 100 y escuelas al centro, donde participaran padres de familia de alguna manera coherente. Obviamente, el gobierno, porque sí, yo también, bueno, no yo, en este caso la empresa que represento, estuvimos dando materiales de construcción a lo que eran escuelas, pero particulares. Y efectivamente, todo eso se va para que a mí me disminuya un ISR. Entonces, si nosotros por medio de este nuevo modelo educativo, podemos de alguna manera proporcionar material, proporcionar una mejora continua, porque obviamente este es un proceso, no es de ahora para mañana. Proporcionar la mejora continua para que todas las escuelas al 100 estén completas, a través de una gobernanza sana y que todos, como aquí lo pusimos, no sé, requiere de todos para una implementación, pero una implementación consciente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Jorge, por favor. Sólo para concluir mi punto de vista de la inclusión del sector empresarial dentro de los comités, la parte de la evaluación curricular, la parte de las competencias que están generándose dentro de los programas educativos, que eso sería la parte de la gobernanza importante en el sector productivo, creo a bien no va a ser igual para todas las entidades, sino va a ser muy local y que no nada más un solo ente corporativo esté, una sola cámara esté dentro de los comités, sino Coparmex, Canasintra, Canaco, tenga su representación, porque al final del día ellos representan diferentes sectores, pero que a través de una evaluación pudiéramos ver bien cuál es el de mayor impacto, qué competencias son las de mayor impacto de acuerdo a lo que se está viendo en este modelo de educación con referente a la parte global, porque eso es lo que estamos tratando de buscar, estudiantes mejor preparados a nivel no nada más local, nacional, sino globalmente competitivos. Entonces, sería la única aportación por último. Muchas gracias. ¿Alguien más de la mesa? Hemos concluido, perfecto. Muy bien. Sí, esa es justamente la colaboración y la coparticipación que buscamos. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a concluir entonces con el tema número siete y este tema es o es relativo a las condiciones para la gestión del currículo. Se proponen desde la Secretaría de Educación Pública cuatro ámbitos importantes para que la gestión del currículo se logre. La primera es la autonomía curricular en las escuelas de educación básica. La segunda, el liderazgo educativo por parte de los directivos. La tercera, infraestructura y materiales. Y la cuarta, la participación de las familias. ¿Cómo hacemos viables estas condiciones? Es la pregunta que inicia este debate. Vamos contigo, Jesús. Platicábamos en el receso que esto es muy complicado porque los padres de familia hoy en día se han vuelto unos inquisidores de la educación y sin tener a veces la capacitación o preparación pues ellos dejan a la escuela la responsabilidad de educar y de atender a los niños pero ellos no se hacen responsables de nada. Es decir, tú los educas, aquí los tienes, yo me voy. Y ahí es donde tenemos que de alguna manera hacer partícipes ya que ellos no son partícipes de las decisiones ni de las características generales de la institución pues los padres de familia meramente forman un grupo, una masa de poder pero no de apoyo. Se les ha dado el poder o la autoridad para incluso revocar a profesores, a maestros, a docentes de cualquier ámbito porque ellos tienen el poder pero no tienen la responsabilidad o no les hemos hecho partícipes de la toma de decisiones. Entonces, yo creo que la parte de la gobernanza va a venir un poquito a jalarlos para hacerlos partícipes porque cuando alguien no es partícipe de un problema pues tampoco va a ser partícipe de una solución. Entonces, en la forma en que la gobernanza dé cabida a que los padres de familia también formen parte de esto con las limitaciones, obviamente, que eso implica, vamos a poder tener padres más comprometidos con la escuela y no solamente con el hijo, sino con la institución como tal. porque a veces podré estar buscando solamente el beneficio para mi hijo sin importarme el beneficio para el salón o para la escuela. Eso debe de venir, yo creo que se liga un poquito con la parte que acabamos de ver, pero en base a que se haya una buena implementación de una buena gobernanza, ahí vamos a poder hacer que los padres de familia se vuelvan parte de esto. Muchas gracias. Vamos contigo, Ana Lilia, por favor. También, ¿por qué no se implementa lo que es la escuela para padres? De esa manera tendrían más opciones, no de hacer algo inquisidor, como comentó Jesús, y es algo real, sino de una manera participativa, de una manera congruente, de una manera pasiva. ¿Por qué? Sé muchas veces y reitero lo que dijiste, Jesús, que dejamos la educación al profesor, cuando realmente la educación es de casa y nada más se refuerza el conocimiento precisamente en el aula. Entonces, de alguna manera, si nosotros incluimos a los padres de familia a una escuela dentro de la misma escuela de sus hijos, independientemente que trabajen, porque creo que es el común denominador que ahora los niños se ha dejado y que la estructura como tal administrativa dentro del modelo que ya viene y del que tenemos ha sido la falta de interés por parte de los padres de sus propios hijos. Muchas gracias. Edith, por favor. Y después, Alfonso. Me parece que estamos frente a un cambio en el que implica asumir esta reforma y bajar el modelo educativo bajo un sistema, esto es algo sistémico, y en el que de alguna manera todas las partes están interrelacionadas y cada una coadyuva a las demás. Aquí yo creo que una parte fundamental y que no sé qué tanto verdaderamente le estemos dando este empoderamiento, tendría que ser, como lo mencionaron, ya bien dijeron, al supervisor escolar y a los directivos. Para que esto suceda, esta parte de la autonomía curricular, el liderazgo, la infraestructura, la participación de las familias, todo esto, tiene que haber verdaderamente alguien que esté dirigiendo, orquestando e ir cuidando todas y cada una de las fases y de las etapas. Entonces, y ahí yo tengo una duda, ¿a quién le vamos a dejar esta responsabilidad? Porque no puede ser al director, pero entonces sería el supervisor y eso es una duda que me queda por ahí. O sea, si finalmente esto es algo en donde todas las partes van a necesitar de un director de orquesta que vaya viendo verdaderamente los avances, que conozca con claridad las necesidades de la comunidad educativa o de la comunidad en la región para que entonces esta currícula flexible pueda responder a las necesidades reales, ¿quién va a ser esta persona o esta entidad? Esa es una duda que en este momento ya como que analizando todo me surge en este momento. muy bien, no quisiera dejar pasar antes de, perdón Alfonso, antes de que esto continúe, efectivamente tocar los puntos medulares del tema dos, que bien lo señaló Edita hace un momento, no olvidemos el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona, la descarga administrativa para la labor que se hace dentro de las aulas y las escuelas, el fortalecimiento de la figura de la supervisión escolar, no olvidar también hace un momento que incluso la propia Ana Laura solicitó la relectura de los participantes en la gobernanza y bueno, ahorita los puntos o los cuatro puntos que propone la propia Secretaría de Educación Pública o respecto de las condiciones para la gestión del currículo, autonomía curricular en las escuelas de educación básica, liderazgo educativo del directivo, infraestructura y materiales educativos y la participación de las familias. A propósito de retomar las ideas y los conceptos que ya se han vertido en la mesa y justamente lo que proponía y lo que decía la propia Edita hace unos minutos. Alfonso. Sí, gracias. En relación a las condiciones para la gestión del currículo Educación Básica de Educación Media Superior, es indispensable llevar a cabo una reforma profunda de las escuelas normales para que sean instituciones que funcionen con la calidad necesaria. Urge transformar la educación normal para que haya congruencia entre la formación inicial y la propuesta curricular. Los puntos son para fortalecimiento de los liderazgos, es decir, importancia del director escolar para realizar cambios en las escuelas es fundamental. Esto, definir la inversión en acompañamiento pedagógico, espacios para la discusión entre pares, es decir, directores y escolares. El enfoque en formación directiva inicial y continua. Hasta hoy, sólo las iniciativas ciudadanas ofrecen una formación sólida previa a los concursos de promoción para ganar el nombramiento. Plasmar la importancia de su relación con la comunidad, el involucramiento de las familias en la toma de decisiones escolares. Debe precisarse más el papel del director como interlocutor y como agente responsable de la rendición de cuentas a la comunidad sobre el ambiente y la marcha de la escuela y también como responsable final del logro del aprendizaje de los alumnos. Reconocer el contexto donde se desenvuelve el director escolar para la mejor adecuación de sus funciones, específicamente quitando trámites burocráticos y permitiendo la innovación local con rendición de cuentas. Para ser más explícito con el término inclusión, para que el director sea coordinador de las adecuaciones y armonizar y promover el enriquecimiento recíproco que lleva la diversidad a su plantel. En cuanto a la formación inicial docente es importante definir qué se hará para solventar este problema, pues sigue sin presentarse públicamente la reforma exigida por la ley a la organización y plan de estudios de las escuelas normales ni los ajustes a la educación universitaria para que los que aspiren a los nombramientos docentes por la vía de concurso. Si bien está pensado en escuelas de contextos menos vulnerables, se requiere incluir también a las escuelas de las zonas marginadas, especialmente las que tienen la situación multigrado. Los maestros que atiendan las modalidades más frágiles no requieren menor formación, por el contrario, la única forma honesta de enfrentar la equidad y la inclusión es la preparación y el apoyo a dichos maestros para que cuenten con las herramientas de compensación necesaria, especialmente en su capacidad como docentes para tratar con puntos de partida más limitados en sus alumnos. Muchas gracias. Vamos con Jorge y después regresamos con Edith, por favor. Uno de los de las condiciones para esta gestión es obligado lo que ya platicaba el subsecretario de eliminar tanto proceso burocrático de los directivos. Al momento que se elimina este proceso burocrático de tanto papeleo, tanta pérdida de tiempo, porque inclusive en una reunión que tuvimos la semana antepasada decía que el 70 por ciento del tiempo se le va en puros trámites llenados de formularios. Cuando se elimine esa parte, el papel del director será lo que se propone aquí, un mero revisor y ente de una persona que es el filtro entre los proyectos y los estudiantes y así y sólo así se podrán alcanzar los objetivos que uno necesita. Lógico está que al momento que se hace la participación de la parte empresarial y de los padres de familia y en su caso ojalá se pudiera también de la sociedad en un momento dado representar independientemente los padres de familia porque al final decía Jesús bueno, voy a ver por mi hijo no por todos los demás. Entonces, cuando se quita eso y se pone más general sin tener algún motor que nos mueva por dentro vamos a poder llegar a una obtención de un objetivo concreto para la entidad. Sin embargo, es necesario que haya parámetros directrices y porcentajes de las personas que representan para que esto no vaya a ser un manifiesto de oportunismo en un momento dado y que no se puedan alcanzar los objetivos ideales para la institución que este represente. Muchas gracias. Edith. Sí. En ese sentido en el que tú bien mencionas que entonces el papel del director va a ser eso, va a ser un director en todo en todo el amplio sentido de la palabra de la responsabilidad. Entonces, bueno, ya se habló de aquellos docentes que cumplan con las expectativas que van a tener un incremento. En ese sentido, bueno, pues el director también necesita y debería tener este incremento y reconocimiento en cuanto a los objetivos alcanzados, a la participación de la comunidad y demás, que nunca han mencionado qué va a pasar con ellos, que a lo mejor ahí estaría… Porque si le vamos a delegar la responsabilidad de bajar a implementar este modelo educativo a los directores y a los supervisores, pues entonces también tendríamos que procurar pues esta parte del incentivo y el reconocimiento a este trabajo y esta enorme responsabilidad. Porque entonces es mucho más responsabilidad del director que sepa bajar, motivar a los docentes y permear todo esto, que es lo que le estamos pidiendo que hagan con este modelo educativo. Me parece que en este momento el papel del director de la institución educativa está cobrando nuevo sentido y una nueva importancia que no habíamos o al menos yo visto. Ni dimensiona. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Jesús, después Ana Lilia y luego Ana Laura, por favor. Continuando con el tema, para bajar, implementar y transmitir, uno de los aspectos que hemos visto cuando hacemos alguna campaña o difusión es el tiempo que toma distribuir esta información y los medios en que se está llegando. hemos anunciado programas de becas donde los maestros no aplican, no por flojos, no porque no quieran, sino porque no sabían y en el momento que se enteran ya se les pasó la convocatoria. Esto es por la comunicación, realmente la información ahí está y todos decimos, bueno, pues ahí está, entra a la página. Bueno, y el maestro cómo sabe que tiene que entrar a la página. Entonces, aquí va a ser algo muy importante y quiero tomar este tema para cómo se les va a explicar a ellos o cada uno de ellos que el director va a ser el responsable entonces de distribuir esta información, de implementarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si yo soy un buen director o un director más o menos o yo le pongo mi propio sabor, tal vez como yo la aterrice va a ser de forma negativa, tal vez de forma positiva, tal vez de forma cualitativa, cuantitativa y a final de cuentas tenemos que determinar desde la implementación, desde la difusión de la información porque una cosa es lo que nos enteramos en las redes sociales, que es la percepción de algunos, otra cosa es lo que nos dicen las noticias y otra cosa es la realidad. Entonces, la realidad es lo que van a tener los profesores y los profesores tienen que recibir todos porque ellos van a ser parte importantísima de esta reforma, tienen que tener la información adecuada y oportuna. Pensamos que con la internet, con todo ya, rápido, cualquiera sabe, no es cierto. Hoy en día la información es tanta, es tan, tan masiva, tan invasiva hasta en algunos aspectos que a veces nosotros mismos ponemos barreras, ponemos filtros y ya no me entero o le doy dos segundos a ese mail y lo descarto. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en cómo se va a estar presentando, difundiendo e implementando esta información porque puede estar perfectamente establecida, perfectamente planeada, fundamentada, pero al momento de estarla transmitiendo puede ser un caos. Entonces, habría que tener mucho cuidado en esta forma en cómo se está dando, a quién se le está dando la responsabilidad y a quién le vamos a pedir cuentas de que esa información fue establecida, distribuida adecuadamente. Entonces, sí llamaría yo a tener atención en ese aspecto porque como el teléfono descompuesto que decíamos, yo te puedo decir una información y si tú la transmites inapropiadamente, perdón, ya me estoy solito señalando, vamos a tener ahí un gran problema porque todo va a estar bien y va a estar implementado mal. Muchas gracias. Vamos con Ana Lilia, por favor. Muchas gracias. Bueno, como dice aquí, condiciones para la gestión del currículo. Yo sugiero que de alguna manera estuviera involucrado en una sociedad de padres de familia conjuntamente con los directivos porque la responsabilidad, bueno, viene, seguimos siendo encascada y no horizontalmente, que también incluyeran al sector empresarial dentro de esa sociedad de padres. De esa manera, bueno, tendrían beneficios conjuntos, tanto las empresas como los colegios, de alguna manera. Y bueno, eso es mi pensamiento. Gracias, Ana Laura. En esta cuestión de la gestión del currículo, yo veo una situación que a lo mejor podría ser alarmante, si ustedes me permiten, parafrasear de la página 27 de la propuesta curricular para la educación obligatoria del 2016, dice al calce. Hoy, en cambio, el conocimiento aumenta y cambia a gran velocidad. Considerado en conjunto, se calcula que el conocimiento de base disciplinaria, publicado y registrado internacionalmente, habría demorado mil 750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el comienzo de la era cristiana, para luego volver a doblar su volumen sucesivamente en 150 años, 50 años y actualmente en cinco años, estimándose que hacia el año 2020 se duplicará cada 73 días. Para mí esto es alarmante y es preocupante, porque a partir de la publicación de este modelo educativo y la implementación en el 2018, en agosto del 2018 habían comentado el secretario, estamos perdiendo muchísimo tiempo, perdiendo entre comillas. En la industria los cambios se hacen de una manera más rápida, en la industria detectamos que un proceso no se adecua, no es eficiente, no es eficaz y lo cambiamos con más rapidez. Entiendo que a nivel institucional de la CEP, la cantidad de maestros, la cantidad de escuelas, la dificultad de nuestra orografía, hidrografía y toda nuestra todo nuestro territorio no es fácil. ¿Qué podríamos hacer y es como pregunta, para que esto no se implementara en el 2018, sino antes? Necesitamos hacer un cambio pronto, ya diríamos. Muchas gracias. Nefren, por favor. También reflexionando sobre muchas de las ideas que han surgido no sólo en estas sino en las mesas anteriores y preocupado por esta última idea porque al fin de cuentas creo que no necesita demostración que incluso aunque estuviéramos haciendo las cosas bajo una ruta, no digamos óptima, pero adecuada, tenemos el gran problema del concierto global de que puede ser que aún haciendo las cosas bien nos vayamos quedando rezagados en términos relativos, que es lo que nos pasa cuando precisamente ya en el medio laboral se hacen obvias los rezagos educativos y eso tampoco para ser tan drástico yo creo que es como un denominador en general de los países en vías de desarrollo o sea, no sólo es el caso de México, pero tenemos ese problema, estamos compitiendo contra un blanco que se mueve y tenemos rezagos y partiendo de que esté muy bien planteado esta transformación que impone el modelo, tenemos el problema de la velocidad. Entonces, yo sólo reflexionando porque en algún momento lo dijimos, un acelerador de ciertas cosas que quedaron como cabos sueltos, voy a tomar una de las cuestiones que mencionó Edith, no sólo, cuando estábamos hablando de que incluso no puede haber no sólo quienes tengan capacidades diferentes sino superiores, debe haber en un modelo, en un sistema que esté funcionando mal, en un sistema educativo específicamente, en un sistema deportivo que esté funcionando mal, debe ser frustrante a aquellas personas que tengan en no encontrar los caminos para desarrollar sus talentos. Y si lo combinamos, porque además es un factor, de hecho hubo un premio Nobel de Economía que ganó el trabajo, fue Kenneth Arrow demostrando que los incentivos que movían a los agentes económicos personas, incluso para estudiar una disciplina, venían de lo que veía en el mercado, incluso había mucho de irracional, lo que pasa es que una vez que entiende ese concepto, uno entiende que hay una racionalidad detrás de los agentes tomando decisiones. No tengo tiempo de entrar a detalle, y ese trabajo data de hace más de 20 años. Pero hoy, en el mundo actual, algo que mueve al mundo es los incentivos que generan las cuestiones que son aspiracionales. Y si alguien tiene un talento, seguramente tiene aspiraciones, y si está inmerso en un sistema que no le permite llevar a la práctica sus talentos, entonces se frustra. Y seguramente debe haber cientos de miles de ciudadanos en un sistema que no funciona bien, frustrados por eso. Y puede ser que el modelo esté perfectamente planteado, pero entonces a lo mejor necesitaría un acelerador. Y sólo reflexionando, porque no pretendo, igual ahí se queda la idea y se va al basurero, pero yo creo que, pero precisamente para tomar de las ideas que ustedes vertieron, no es mía, yo pienso que tendríamos que buscar ese acelerador en que independientemente de las evaluaciones en ambos, tanto en docentes como en educativos, crear un sistema de incentivos, incluso no necesariamente económicos, y yo creo que ese es la competencia. La gente sí se incentiva por la competencia. Si aparte de evaluaciones, creamos un circuito donde la gente pueda competir en conocimientos, entonces ese frustrado que a lo mejor el mejor matemático de este país está en Nayarit, pues competirá contra los de Nuevo León y los de Oaxaca, pero alguien, eso no va a surgir espontáneamente, porque si no surgiría en el sector empresarial y no surge en el sector empresarial, eso sí pertenece al ámbito del sector educativo y lo hace particularmente más importante en un país, ahí seamos autocríticos, somos un país verdaderamente que estamos muy cómodos en la autocomplacencia, nadie se pone a competir, entonces habría que detonarlo artificialmente, crear un circuito donde la gente compita en todos los ámbitos para crearles el incentivo y eso podría ser un acelerador de los metas que se plantea y yo creo que sí le correspondería a la secretaría, pero fíjense, podría encontrar mucha colaboración del sector privado, varios de los planteamientos que nos hacía ahorita Juan Manuel de los cuatro elementos, por ejemplo, cómo participaba la familia, yo ahí cuidaría, yo sí porque lo he vivido, abrir las cosas a demasiada democracia puede generar problemas en la práctica y soy un demócrata, que haya democracia donde la tengan que haber, a lo mejor en los órganos colegiales donde se toman las grandes decisiones, que haya tanta democracia como se pueda, pero si queremos involucrar a las familias, que era uno de los cuatro elementos, si queremos ver líderes en esos mandos intermedios, el sistema de competencias quizás podría ser lo que nos dé la respuesta para ilvanar todo en un solo sentido. Gracias, perdón. Bien, muchas gracias. Si les parece bien, vamos a cerrar, pero se invita a la mesa de una a cuatro participaciones de cierre, considerando también los tres minutos, si están de acuerdo. Sí, entonces, Jesús, la tuya no contaría como cierre, sino sé que pediste la mano, levantaste la mano y pediste la palabra, perdón, entonces iríamos contigo, después creo que es Jorge, ¿alguien más para el cierre? Bueno, mientras ustedes se decían, vamos contigo, Jesús, por favor. La verdad de las competencias es algo que ya se hace mucho en ciertas materias, los concursos de Spelling Bee, en muchas instituciones, hacen esto, generan esto, el que la gente vea un resultado, muchas veces es, ¿por qué quiero estudiar algo si no me va a servir de nada o no lo entiendo? El cálculo, ¿para qué me sirve si nunca lo voy a utilizar? Al utilizar este tipo de competencias y de concursos, realmente fomentamos, aparte de la posibilidad de que los alumnos entiendan que en el mercado va a haber eso, va a existir la competencia, realmente nunca les damos dentro de la educación, realmente nunca se da eso. Va implícito entre la competencia con mi compañero, en algunas ocasiones, pero realmente nunca determinamos esa competencia de forma sana, no necesariamente tienen que venir con estímulos económicos, a los alumnos simplemente con el diploma que les entregas, estás dentro de los 10 mejores, ya llama la atención esto. Los padres de familia les encanta, lo adoran realmente, ver el reconocimiento de sus hijos que están obteniendo un mejor resultado, un mejor desempeño. Tuvimos una competencia nacional y latinoamericana dentro de los exámenes que hacemos a nivel latinoamericano, hicimos unas olimpiadas en donde la gente pudo participar e hizo eso precisamente, la competencia y realmente lo que estábamos haciendo es el fomentar el uso del idioma. Si aquí podemos aterrizar estas competencias en competencias, realmente estaríamos potencializando el que los alumnos entiendan que la vida es eso, vas a ir a competir. Si no les estamos inculcando desde dentro de la fundación, de las bases de su educación, que van a tener que estar compitiendo siempre, realmente a ellos les estamos limitando sus posibilidades. Muchas gracias. Jorge. Como conclusión, ¿verdad? Bueno, yo quisiera concluir con algunos retos. La mejora de la calidad involucra en lo particular diferentes ámbitos. Uno, la asistencia de los docentes y los alumnos a la escuela. Creo que es algo que estamos viendo y que es muy importante. Cuando el directivo se empiece a empapar de lo que está pasando realmente con sus alumnos y maestros, podrá crear estrategias para que estos no falten. Al igual que platicábamos durante todo este tiempo, el incentivar a los buenos maestros y a los buenos directivos y a los buenos supervisores que hagan su trabajo en pro de la educación. La participación de los padres en la evaluación de la escuela, los maestros y los programas es algo que también va a ayudar. Hay que limitar también de cierta forma qué tanto pueden participar y evitar lo que muchas veces en el sector empresarial llamamos juntitis, que tenemos junta para esto, junta para el otro. Entonces, cuando tenemos un exceso de juntas, pues ya no producimos. Entonces, hay que ser muy enfáticos en esa parte, un cronograma de actividades en específico y con ciertos lineamientos como hoy, que nos mandaron ya. Esto es lo que vamos a ver y traigan sus temas a discutir. Hay un programa que un socio de Coparmex tiene, Alfonso Romo, que se llama Diseñando el Cambio, en donde a través de los niños se da cuenta de los problemas que hay en el entorno y eso, pues quién más que ellos que hablan sin mentiras y cómo lo sienten y cómo pueden expresarse. Logrando la interacción no nada más de los padres de familia, sino también de la comunidad tocando esta triple hélice, hasta del sector político, el presidente municipal de la comunidad o estaría muy viable ponerlo tal vez como una de las políticas, tomar el esquema para empezar que el directivo se empiece a empapar de los problemas que hay en la comunidad. Y por último, bueno, no por último, hablábamos de la pertinencia que lo platiqué, la gestión de recursos económicos para equipar con herramientas suficientes las instituciones, la adopción por parte del empresariado, repito, de cada una de las escuelas que podemos tener para poder gestionar perfectamente las necesidades de estas y no mandarles cosas como en algún momento dado, pantallas que ni siquiera iban a ocupar porque no tienen ni luz. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera cerrar con algún comentario? Por favor. Bueno, a mí de entrada como conclusión quiero decir que me parece un excelente documento, una excelente reforma. Gracias por tomarnos en cuenta como sector empresarial, como AMIPSI, muchísimas gracias, creo que es un paso muy grande y como decía Serrat, el camino se hace al andar. Entonces, que sepan que el sector empresarial estamos interesados en la mejora educativa, que queremos buscar alianzas estratégicas más que competencia insana. Queremos realmente sumar, basta de dividir y de restar. Muchas gracias. Edith, por favor. Pues, primero que nada, muchas gracias como bien dice Ana Laura por tomarnos en cuenta, por escuchar nuestra voz. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues, la prueba de que estamos interesados es esta, que estamos aquí y esté dando nuestro tiempo y nuestras ideas para México. Perdón. Y concluyendo, para que tú como directivo, como docente, como padre de familia o como estudiante verdaderamente puedas hacer que esto funcione, pues es como ya lo mencionamos a través de la pasión y el amor. Entonces, pues en la medida en la que podamos influirle eso a toda la gente que está participando en este modelo educativo y en esta reforma que tanto necesitamos, cuando lo hacemos desde el corazón, pues seguramente las cosas nos van a salir muy bien. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Alfonso, y con el cerramos. Muchas gracias. Bueno, pues yo también considero que este nuevo modelo educativo está muy completo. Yo, de mi parte, quisiera felicitar a todos los que han participado, porque en lo personal siento que me han ayudado mucho a tener una perspectiva más completa de lo que corresponde a la educación y no nombraría a cada uno, porque lo que ha dicho cada uno de ustedes me ha sido de mucha utilidad para mí, para la Cana Sintra y para el CESE, el Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Quisiéramos cerrar con dos anuncios rapidísimos y con un breviario de ideas. El primer anuncio es, ojalá y puedan, no se olviden de entregar su encuesta, que les fue dada casi desde el principio por parte del personal del CIDE. esa es la primera. Segundo, que no olvidemos en la página donde van a poder ustedes no sólo ver este video, que se subirá en un lapso no mayor a 48 horas, pero además que dentro de esta página se encuentra una encuesta que puede ser llenada por ustedes y además de que tiene cuatro componentes y de los cuatro componentes, al final en cada uno de ellos hay la posibilidad de interactuar o de subir contenidos de hasta cuatro mil caracteres. Esta página es, bueno, la repito una vez más, es www.gob.mx diagonal modelo educativo 2016. Bien, y por último, bueno, agradecer a todas y cada una de las instituciones que estuvieron aquí representadas en las personas de ustedes. recogemos cada uno de los agradecimientos para la Secretaría de Educación Pública y asimismo la Secretaría de Educación Pública se congratula de haber tenido la participación de ustedes. La objetividad y la sistematización de sus opiniones y la garantía de considerarlas y tomarlas en cuenta está representada en el SIDE mismo. Entonces, también esperemos como entregable del SIDE un documento como lo que hacen ellos serio, formal, metodológicamente hecho y que también será público y estará por allí disponible a principios del mes de diciembre de este año. Y bueno, no quisiera dejar pasar lo que se hace en conjunto, se hace bien y cuando se hace bien intencionado se hace mejor. Y bueno, me quedo con las ideas o la Secretaría de Educación recoge las ideas de la gran oferta de compromiso que ustedes como cámpanas empresariales han esgrimido en la mesa, no dejar solas a las escuelas, adoptar escuelas, tener una condición continua de redescubrimiento y de reingeniería, no soltar la condición de vinculación permanente, continua. también fue muy agradable escuchar competencias en competencia, todos temas cada uno pues de ustedes defendido y puesto en la mesa y nos llevamos esta condición de esta información que ustedes nos han señalado. no olvidar que son documentos como lo señaló el señor secretario, son documentos acabados pero no definitivos y se construyen en conjunto con ustedes y bueno, también es cierto que son documentos aspiracionales pero no utópicos y con la ayuda y colaboración de ustedes serán cada vez menos aspiracionales y se transformarán en realidad para las escuelas de México y el ciudadano que México necesita. Muchas gracias.